Flatland, una historia de muchas dimensiones. Esta historia se puede aplicar a cualquier tipo de pensamiento social, político, etc. La palabra Flatland significa superficie plana. El libro oficial en español lleva el título Planolandia, pero en la traducción mía sigo usando la palabra original Flatland. Estaba traduciendo el libro Mirror Touch de Joel Salinas, o como yo le he puesto el título Espejismo, ya que a mi parecer se asemeja más a lo que el autor quiere dar de entender de su caso. Como decía, estaba traduciendo el libro Mirror Touch cuando el autor, a base de sus experiencias en su mundo, por si decirlo bastante peculiar, menciona el libro Flatland. Claro, yo soy una persona curiosa y empecé a buscar el original para ojearlo y acabé traduciéndolo, ya que a mi parecer es un libro que metafóricamente se puede aplicar a cualquier persona que no sabe ver más allá de su propia nariz. Persona que no ha extendido su imaginación. En la pantalla he puesto imágenes de algunas hojas del libro original. La primera vez este libro ha sido publicado en el año 1884. El autor es Edwin Abbott, profesor, escritor y teólogo inglés, conocido por ser el autor de la sátira matemática Flatland, que narra las aventuras de un cuadrado cuyo mundo plano se ve desafiado por el descubrimiento de la intrusión de una esfera. A los habitantes del espacio en general, y HC en particular, este trabajo está dedicado por un humilde nativo de Flatland, con la esperanza de que incluso cuando fue iniciado en los misterios de tres dimensiones, habiendo previamente hablado con sólo dos, así que los ciudadanos de esa región celestial podrán aspirar cada vez más alto, hasta los secretos de cuatro, cinco o incluso seis dimensiones, contribuyendo así a la ampliación de la imaginación. Y el posible desarrollo de ese regalo más excepcional y excelente de la modestidad entre las razas superiores de humanidad sólida. Una aclaración sobre este texto. HC es Howard Candler, el mejor amigo de Abbott y de toda la vida. Candler fue maestro de matemáticas en la escuela Oppenham, donde durante algunos años Charles Hinton fue maestro de ciencias. En la introducción a su libro teológico, The Fourfold Gospel, escrito justo después de la muerte de Candler, Abbott declara explícitamente que Candler era HC. La primera edición de Flatland, que se encuentra en la biblioteca de Trinity College Dublin, donada por uno de los nietos de Candler, está inscrita con el mensaje escrito a mano. AHC en particular. En el libro El espíritu de las aguas, Abbott relata el clímax de Flatland, en el que Cuadrado experimenta una visita desde la tercera dimensión, la esfera, percibida como una serie de círculos en constante cambio. ¿Estaría cuadrado en lo cierto al adorar a la esfera debido a sus poderes divinos? No, les dice Abbott a sus lectores. Es incorrecto atribuir superioridad espiritual o moral a un ser simplemente por sus habilidades físicas o mentales y amplía esta sección de la dedicación de Flatland. Esta ilustración de cuatro dimensiones puede tener un doble propósito en nuestra presente investigación. Por un lado, puede llevarnos a visiones más amplias de las posibles circunstancias y existencia. Por otro lado, puede enseñarnos que la concepción de tales posibilidades no puede, por ningún camino directo, acercarnos a Dios. Las matemáticas pueden ayudarnos a medir y pesar los planetas, a descubrir los materiales que los componen, a extraer luz y calor del movimiento del agua y a dominar el universo material. Pero incluso si por estos medios pudiéramos subir a Marte o conversar con los habitantes de Júpiter o Saturno, no estaríamos más cerca del trono divino. Excepto en la medida en que estas nuevas experiencias pudieran desarrollar nuestra modestia, respeto por los hechos, una reverencia más profunda por el orden y la armonía, y una mente más abierta a nuevas observaciones y nuevas interferencias de viejas verdades. Flatland Primera parte Este mundo La naturaleza de Flatland Llamo a nuestro mundo Flatland no porque lo llamemos así por así, sino para aclarar su naturaleza a ustedes, mis felices lectores, que tienen el privilegio de vivir en el Spaceland. Imagínense una gran hoja de papel en la que líneas rectas, triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos y otras figuras, en vez de permanecer fijos en su lugar, se mueven libremente en o sobre la superficie, pero sin el poder de elevarse o hundirse debajo de ella, como sombras duras o con bordes luminosos, y entonces tendrán una noción bastante correcta de mi país y mis compatriotas. Por desgracia, hace unos años hubiera dicho mi universo, pero ahora mi mente se ha abierto a visiones superiores de las cosas. En un país así, percibirán enseguida que es imposible que debería haber algo de lo que ustedes llaman un tipo sólido, pero me atrevo a decir a que supondrán que al menos podríamos distinguir a simple vista los triángulos, cuadrados y otras figuras que se mueven como las he descrito. Por el contrario, no pudimos ver nada de este tipo, no al menos para distinguir una figura de otra. Nada era visible, ni podía hacerlo. Para nosotros, excepto las líneas rectas, y la necesidad de esto lo demostraré rápidamente. Pongan una moneda en el medio de una de sus mesas en el Spaceland, e inclinándose sobre ella, miren hacia abajo. Aparecerá un círculo, pero ahora, retrocediendo hasta el borde de la mesa, bajen gradualmente la vista, acercándose cada vez más a la condición de los habitantes de Flatland, y verán que la moneda se vuelve cada vez más ovalada a sus vistas. Y por fin, cuando hayan colocado sus ojos exactamente en el borde de la mesa, de modo que sean, por así decirlo, en realidad ciudadanos de Flatland. La moneda habrá dejado de parecer ovalada en absoluto y se habrá convertido hasta ahora, como pueden ver, en una línea recta. Lo mismo sucedería si tratara de la misma manera un triángulo, cuadrado o cualquier otra figura recortada de cartón. Tan pronto como lo miren, con el ojo en el borde de la mesa, verán que deja de parecer una figura y que en apariencia se convierte en una línea recta. Tomemos, por ejemplo, un triángulo equilátero que representa a un comerciante de la clase respetable. La figura 1 representa al comerciante, visto mientras ustedes se inclinan sobre él desde arriba. Figura 2 y 3 representan al comerciante, visto a través de sus ojos si estuvieran cerca o casi al nivel de la mesa. Y figura 3 si sus ojos estuvieran completamente al nivel de la mesa. Y así es como lo vemos en Flatland. No verían nada más que una línea recta. Cuando estaba en Spaceland, Espaciolandia, escuché que los marineros de ustedes tienen experiencias muy similares mientras atraviesan sus mares y vislumbran alguna isla o costa distante en el horizonte. La tierra lejana puede tener bahías, promontorios, ángulos hacia adentro y hacia afuera en cualquier cantidad y extensión. Sin embargo, a la distancia no ves ninguno de ellos, a menos que su sol brille sobre ellos revelando las proyecciones y retiros por medio de luces y sombras. Nada más que una línea gris ininterrumpida sobre el agua. Bueno, eso es justo lo que vemos cuando uno de nuestros conocidos triangulares o formas de otro tipo viene hacia nosotros en Flatland. Como no hay sol con nosotros, ni luz de tal tipo que haga sombras, no tenemos ninguna de las ayudas para la vista que tienen ustedes en Spaceland. Si nuestro amigo se acerca a nosotros vemos que su línea se hace más grande, si se aleja se hace más pequeña. Pero todavía parece una línea recta, ya sea un triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, círculo, siempre será una línea recta y nada más. Quizás se preguntan cómo en estas circunstancias desventajosas podemos distinguir a nuestros amigos unos de otros. Pero la respuesta a esta pregunta tan natural se dará de manera más adecuada y sencilla cuando empiece a descubrir a los habitantes de Flatland. Por el momento, permítanme postergar este tema y decir una o dos palabras sobre el clima y las casas en nuestro país. Del clima y las casas en Flatland. También nosotros, igual que ustedes, distinguimos cuatro puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Al no haber sol ni otros cuerpos celestes, nos es imposible determinar el norte de la manera habitual. Pero tenemos un método propio. Por una ley de la nuestra naturaleza, hay una atracción constante hacia el sur. Y aunque en climas templados, esta atracción es muy leve, de modo que incluso una mujer con una salud razonable puede viajar varios estadios hacia el norte sin mucha dificultad. Sin embargo, el efecto obstaculizador de la atracción hacia el sur es suficiente para servir como brújula en la mayor parte de nuestra tierra. Además, la lluvia, que cae a intervalos determinados, procedente siempre del norte, es una ayuda adicional. Y en las ciudades contamos con las casas como guías, que por supuesto, tienen sus paredes laterales orientadas en su mayor parte de norte a sur. De modo que los techos eviten la lluvia del norte. En el campo donde no hay casas, los troncos de los árboles sirven como una especie de guía. En conjunto no tenemos tanta dificultad como cabría esperar para determinar nuestra orientación. Sin embargo, en nuestras regiones más templadas, en las que apenas se siente la atracción hacia el sur, caminando a veces por una llanura perfectamente desolada, donde no ha habido casas ni árboles que me guíen, ocasionalmente me he visto obligado a permanecer inmóvil durante horas, esperando hasta que venga la lluvia antes de continuar mi viaje. En los débiles y envejecidos, y especialmente las especies femeninas delicadas, la fuerza de atracción les afecta mucho más que en los robustos del sexo masculino. Por lo tanto, si te encuentras con una dama en la calle, cederle el lado norte del camino no es una cosa fácil de hacer siempre. Sobre todo cuando tu salud es mala y con un clima donde es difícil distinguir tu norte de tu sur. No hay ventanas en nuestras casas, porque la luz, aunque no sabemos de dónde viene, nos llega por igual en nuestros hogares y fuera de ellos, de día y de noche, de igual forma en todo momento y en cualquier lugar. En los viejos tiempos, con nuestros eruditos, era una pregunta interesante y frecuentemente investigada. ¿Cuál es el origen de la luz? Y se ha intentado repetidamente proporcionar la solución, sin otro resultado que abarrotar nuestros manicomios con lunáticos llenos de soluciones. Por lo tanto, después de intentos infructuosos de suprimir indirectamente tales investigaciones, sometiéndolas a fuertes impuestos, la legislatura las ha prohibido por completo en tiempos relativamente recientes. Yo, vaya, yo mismo en Flatland, ahora conozco demasiado bien la verdadera solución a este misterioso problema. Pero mi conocimiento no puede ser comprendido por ninguno de mis compatriotas. Y encima se burlan de mí. Yo, el único poseedor de las verdades del cosmos y la teoría de la introducción de la luz desde el mundo tridimensional, como si yo fuera el más loco de los locos. Pero haré una tregua con estas dolorosas desviaciones. Vuelvo a nuestras casas. La forma más común para la construcción de una casa es de cinco lados, o pentagonal, como en la figura adjunta. Los dos lados norte, RO o F, constituyen el techo. Y en su mayor parte no tienen puertas. Al este hay una pequeña puerta para las mujeres. En oeste, una mucho más grande para los hombres. El lado sur o el piso generalmente no tiene puerta. No se permiten casas cuadradas y triangulares por este motivo. Los ángulos de un cuadrado y aún más de un triángulo equilátero son mucho más nítidos que los del pentágono. Y las líneas de los objetos, inanimados como casas, son más oscuras que las líneas de hombres y mujeres. Por lo que se deduce que hay pequeño peligro si los puntos de una residencia cuadrada o triangular de la casa causan un daño grave a un viajero irracional o quizás distraído que de repente se encuentra con ellos. Y por lo tanto, ya en el siglo XI de nuestra era, las casas triangulares estaban prohibidas por la ley. Las únicas excepciones eran las fortificaciones, tiendas de pólvora, cuarteles y otros edificios gubernamentales, para los cuales no es deseable que el público en general se acerque sin prudencia. En este periodo, las casas cuadradas todavía estaban permitidas en todas partes, aunque desalentadas por un impuesto especial. Pero aproximadamente tres siglos después, la ley decidió que en todas las ciudades que tuvieran una población superior a 10.000 habitantes, el ángulo de un pentágono era el ángulo de casa más pequeño que se podía permitir de manera coherente con la seguridad pública. El buen sentido de la comunidad ha secundado los esfuerzos de la legislatura. Y ahora, incluso en el campo, la construcción pentagonal ha reemplazado a todas las demás. Solo de vez en cuando, en algún distrito agrícola muy remoto y atrasado, un anticuario puede descubrir una casa cuadrada. Sobre los habitantes de Flatland. La mayor longitud o anchura de un habitante adulto de Flatland puede estimarse en aproximadamente 11 pulgadas, aproximadamente 28 centímetros. Se pueden considerar como máximo 12 pulgadas, 30 centímetros y medio. Nuestras mujeres son líneas rectas. Nuestros soldados y clases más bajas de trabajadores son triángulos con dos lados iguales, cada uno de unos 28 centímetros de largo y una base o un tercer lado tan corto, a menudo no más de media pulgada, que forman en sus vértices un ángulo muy agudo y formidable. De hecho, cuando sus bases son del tipo más degradado, no más de un octavo de pulgada de tamaño, difícilmente pueden distinguirse de las líneas rectas o de las mujeres. Tan extremadamente puntiagudos son sus vértices. Con nosotros, como con usted, estos triángulos se distinguen de los demás por ser llamados isósceles, y con este nombre me referiré a ellos en las páginas siguientes. Nuestra clase media se compone de triángulos equiláteros o de lados iguales. Nuestros hombres profesionales y caballeros son cuadrados, a la que yo mismo pertenezco, y figuras de cinco caras o pentágonos. Luego, por encima de estos viene la nobleza, de la cual hay varios grados, comenzando en figuras de seis caras o hexágonos, y desde allí aumentando en el número de sus lados hasta que reciben el título honorable de poligonales o de múltiples caras. Finalmente, cuando el número de lados llega a ser tan numeroso, o los lados mismos tan pequeños, que la figura no puede distinguirse de un círculo, se le incluye en el orden circular o sacerdotal, y esta es la clase más alta de todas. Es una ley de la naturaleza para nosotros que un hijo varón tenga un lado más que su padre, de modo que cada generación se elevará, como regla, un escalón en la escala de desarrollo y nobleza. Así, el hijo de un cuadrado es un pentágono, el hijo de un pentágono un hexágono, y así. Pero esta regla no siempre se aplica a los comerciantes, y menos a menudo a los soldados y a los trabajadores, de quienes, de hecho, difícilmente se puede decir que merezcan el nombre de figuras humanas, ya que no tienen todos sus lados iguales. Con ellos, por tanto, la ley de la naturaleza no se sostiene, y el hijo de un isósceles, es decir, un triángulo con dos lados iguales, sigue siendo isósceles. Sin embargo, no se excluye toda esperanza, incluso de los isósceles, de que su posterioridad pueda finalmente elevarse, por encima de su condición degradada. Porque después de una larga serie de éxitos militares, o labores diligentes y hábiles, generalmente se encuentra que los más inteligentes, entre las clases de artesanos y soldados, manifiestan un ligero aumento de su tercer lado o base, y una contracción de los otros lados. Los matrimonios mixtos, arreglados por los sacerdotes, entre los hijos e hijas de estos miembros más intelectuales de las clases bajas, generalmente dan como resultado una descendencia que se aproxima aún más al tipo del triángulo de lados iguales. Rara vez en proporción a la gran cantidad de nacimientos isósceles, es un triángulo igualitario, genuino y certificable producido a partir de padres isósceles. Tal nacimiento requiere como antecedentes, no sólo una serie de matrimonios mixtos cuidadosamente arreglados, sino también un ejercicio prolongado de frugalidad y autocontrol por parte de los posibles antepasados del equilátero venidero y un paciente y sistemático desarrollo continuo del intelecto isósceles a través de muchas generaciones. ¿Qué necesidad hay de un certificado? Puede preguntar un crítico de Espaciolandia. ¿No es la procreación de un hijo cuadrado un certificado de la propia naturaleza que demuestra la equilateralidad del padre? Yo respondo que ninguna dama con una posición se casará con un triángulo no certificado. Ha surgido a veces un vástago cuadrado de un triángulo ligeramente irregular, pero la irregularidad de la primera generación se hace presente en casi todos estos casos en la tercera, la cual no logra alcanzar el rango pentagonal o recae en el triangular. El nacimiento de un triángulo equilátero verdadero de padres isósceles es motivo de regocijo en nuestro país durante muchos estadios redondos. Después de un estricto examen realizado por la Junta Sanitaria y Social, el niño, si se certifica como regular, es admitido en la clase de equiláteros con solemne ceremonial. Luego es inmediatamente separado de sus padres, orgullosos pero afligidos y adoptado por un equilátero sin hijos, quien está obligado por juramento a no permitir nunca que el niño entre en su antiguo hogar o que vuelva a mirar sus parientes, por temor a que el recién desarrollado pueda, por la fuerza de una imitación inconsciente, volver a caer nuevamente en su nivel hereditario. La aparición ocasional de un isósceles entre las filas de sus antepasados nacidos de siervos es bien recibida no sólo por los propios siervos pobres como un rayo de luz y esperanza derramada sobre la monótona miseria de su existencia, sino también por la aristocracia en general, pues todas las clases altas saben muy bien que estos raros fenómenos, aunque poco o nada, hacen para vulgarizar sus propios privilegios, sirven como una barrera muy útil contra la revolución desde abajo. Si la chusma de agudos ángulos hubiera estado, sin excepción, absolutamente desprovista de esperanza y ambición, podrían haber encontrado líderes en algunos de sus muchos estallidos sediciosos, tan capaces de hacer que su superioridad numérica y su fuerza fueran excesivas incluso para la sabiduría de los círculos. Pero una sabia ordenanza de la naturaleza ha decretado que en la medida en que las clases trabajadoras aumentan en inteligencia, conocimiento y todas las virtudes, en esa misma proporción su ángulo agudo, que los hace físicamente terribles, aumentará también y se aproximará al ángulo inofensivo del triángulo equilátero. Sucede así que entre los miembros más brutales y temibles de la clase militar, criaturas que se sitúan casi al mismo nivel que las mujeres en cuanto a la escasez de inteligencia, cuando aumenta la capacidad mental necesaria para emplear positivamente su tremenda capacidad de penetración, decrece esa misma capacidad de penetración. ¡Qué admirable es esta ley de compensación! Y cuán perfecta prueba de la idoneidad natural y casi puedo decir del origen divino de la constitución aristocrática de los estados de Flatland. Mediante un uso juicioso de esta ley de la naturaleza, los polígonos y círculos casi siempre pueden sofocar la sedición en su misma cuna, aprovechando la esperanza irreprimible e ilimitada de la mente humana. El arte también ayuda a la ley y el orden. Generalmente mediante una pequeña compresión o expansión artificial por parte de los médicos del estado, algunos de los líderes más inteligentes de una rebelión se convierten en perfectamente regulares y los admiten de inmediato en las clases privilegiadas, un número mucho mayor que todavía está por debajo del estándar, atraído por la perspectiva de ser finalmente ennoblecido. Es inducido a ingresar a los hospitales del estado, donde se les mantiene en un confinamiento honorable de por vida. Sólo uno o dos de los más obstinados, necios y desesperadamente irregulares son llevados a la ejecución. Entonces, la miserable chusma de los isósceles, sin planes y sin líder, o se queda paralizadas sin resistencia por el pequeño grupo de sus hermanos, a quienes el círculo principal sigue pagando por emergencias de este tipo, o bien, más a menudo por medio de celos y sospechas hábilmente fomentados entre ellos por el partido circular. Se ven empujados a la guerra mutua y perecen por los ángulos del otro. No menos de 120 rebeliones están registradas en nuestros anales, además de pequeños brotes contados en 235, y todos terminaron así. Sobre las mujeres. Si nuestros altamente puntiagudos triángulos de la clase militar son formidables, se puede inferir fácilmente que mucho más formidables son nuestras mujeres, porque si un soldado es una cuña, una mujer es una aguja, siendo por así decirlo todo punto, al menos en los dos extremos. Agregue a esto el poder de hacerse prácticamente invisible a voluntad, y percibirá que una mujer en Flatland es una criatura con la que no se puede jugar. Pero aquí quizás algunos de mis lectores, más jóvenes, pueden preguntarse cómo una mujer en Flatland puede hacerse invisible. Creo que esto debería ser evidente sin ninguna explicación. Sin embargo, unas pocas palabras lo dejarán claro para los más irreflexivos. Coloquen una aguja sobre una mesa. Luego, con la vista del mismo nivel de la mesa, mírenla de lado, y verán toda su longitud. Pero mírenla desde los extremos, y no verán nada más que un punto. Se ha vuelto prácticamente invisible. Así es con una de nuestras mujeres. Cuando su lado se vuelve hacia nosotros, la vemos como una línea recta. Cuando el extremo que contiene su ojo o boca, porque para nosotros estos dos órganos son idénticos, es la parte que se encuentra con nuestro ojo. Entonces no vemos nada más que un punto muy brillante. Pero cuando la espalda se presenta a nuestra vista, siendo entonces sublustrosa, y de hecho casi tan tenue como un objeto inanimado, su extremidad trasera le sirve como una especie de gorro invisible. Los peligros a los que estamos expuestos a causa de nuestras mujeres deben manifestarse ahora a la capacidad más humilde de Spaceland. Si incluso el ángulo de un triángulo respetable en la clase media no está exento de peligros. Si ir contra un trabajador implica un corte. Si la colisión con un oficial de la clase militar requiere una herida grave. Si un simple toque del vértice de un soldado raso trae consigo peligro de muerte. ¿Qué puede significar ir contra una mujer sino la destrucción absoluta e inmediata? Y cuando una mujer es invisible, o solo visible como un punto tenue y sublustroso, qué difícil debe ser incluso para los más cautelosos evitar siempre la colisión. Muchas son las promulgaciones realizadas en diferentes momentos en los diferentes estados de Flatland, con el fin de minimizar este peligro. Y en los climas meridionales y menos templados, donde la fuerza de la gravitación es mayor y los seres humanos más propensos a movimientos casuales e involuntarios, las leyes relativas a la mujer son naturalmente mucho más estrictas. Pero se puede obtener una visión general del código a partir del siguiente resumen. 1. Cada casa tendrá una entrada en el lado oeste para uso exclusivo de mujeres, por el cual todas las mujeres deben entrar de una manera apropiada y respetuosa, y no por la puerta occidental o puerta de los hombres. 2. Ninguna mujer podrá caminar por ningún lugar público sin mantener continuamente su grito de paz, bajo pena de muerte. 3. Toda mujer debidamente certificada por padecer la danza de San Vito, convulsiones, resfriado crónico acompañado de estornudos violentos o cualquier enfermedad que requiera movimientos involuntarios, será destruida instantáneamente. En algunos estados existe una ley adicional que prohíbe a las mujeres, bajo pena de muerte, caminar o pararse en cualquier lugar público sin mover la espalda constantemente de derecha a izquierda para indicar su presencia a quienes están detrás de ellas. Otros obligan a la mujer, cuando viaja, a ser seguida por uno de sus hijos, sirvientes o su marido. Otros confinan a las mujeres por completo en sus casas, excepto durante las fiestas religiosas. Pero el más sabio de nuestros círculos o estadistas ha encontrado que la multiplicación de restricción a las mujeres tiende no sólo al debilitamiento y disminución de la raza, sino también al aumento de los asesinatos domésticos, hasta tal punto que un estado pierde más que gana con un código demasiado prohibitivo. Porque siempre que el temperamento de las mujeres se exaspera por el encierro en el hogar o por obstaculizar las regulaciones en el extranjero, es probable que desahoguen su ira sobre sus maridos e hijos. Y en los climas menos templados, toda la población masculina de una aldea a veces ha sido destruida en una o dos horas de estallidos simultáneos de hembras. Por lo tanto, las tres leyes mencionadas anteriormente son suficientes para los estados mejor regulados y pueden aceptarse como una ejemplificación aproximada de nuestro código femenino. Después de todo, nuestra principal protección no se encuentra en la legislatura, sino en los intereses de las mujeres mismas. Porque aunque pueden causar la muerte instantánea mediante un movimiento retrógrado, sin embargo, a menos que puedan soltar de inmediato su punzante extremidad del cuerpo de su víctima, sus propios cuerpos frágiles corren el riesgo de romperse. El poder de la moda también está de nuestro lado. Ya dije que en algunos estados menos civilizados no se permite que ninguna mujer se pare en ningún lugar público sin mover la espalda de derecha a izquierda. Esta práctica ha sido universal entre las damas con cualquier pretensión de crianza en todos los estados bien gobernados, hasta donde llega la memoria de las figuras. Se considera una vergüenza para cualquier estado que la legislación deba hacer cumplir lo que debería ser, y es en toda mujer respetable el instinto natural. La ondulación rítmica, y si me permite decirlo así, bien modulada de la espalda en nuestras damas de rango circular, es envidiada e imitada por la esposa de un equilátero común que no puede lograr nada más que un simple movimiento monótono, como el tic-tac de un péndulo, y el tintineo regular del equilátero no es menos admirado y copiado por la esposa del progresista y aspirante isósceles, en cuyas hembras de cuya familia ningún movimiento de espalda de ningún tipo se ha convertido hasta ahora en una necesidad vital. Por tanto, en toda familia de posiciones y consideraciones, el movimiento de espalda prevalece tanto como el tiempo mismo, y los maridos e hijos de estos hogares causan de inmunidad al menos contra ataques invisibles. No es que deba suponerse ni por un momento que nuestras mujeres estén desprovistas de afecto, pero lamentablemente la pasión del momento predomina en el sexo frágil sobre cualquier otra consideración. Esto es por supuesto una necesidad que surge de su desafortunada conformación, porque como no tienen pretensiones de ángulo, siendo inferiores a este respecto al más bajo de los isósceles, están en consecuencia totalmente desprovistos de capacidad cerebral y no tienen ni reflexión ni previsión, ni juicio y apenas memoria. Por lo tanto, en sus ataques de furia no recuerdan afirmaciones ni reconocen distinciones. De hecho, he conocido un caso en el que una mujer ha exterminado a toda su casa y media hora después, cuando su rabia ha terminado y los fragmentos han sido barridos, ha preguntado qué ha sido de su marido y sus hijos. Evidentemente una mujer no debe irritarse mientras esté en una posición en la que pueda darse la vuelta. Cuando están en sus apartamentos que están construidos con el propósito de negarles ese poder, usted puede decir y hacer lo que quiera, porque entonces son totalmente impotentes para hacer daño y no recordarán el incidente por el que pueden estar amenazándoles de muerte, ni las promesas que quizás hayan considerado necesario hacer para apaciguar su furia. En general, nos llevamos bastante bien en nuestras relaciones domésticas, excepto en los estratos inferiores de las clases militares. Allí, la falta de tacto y discreción por parte de los maridos producen ocasiones desastres indescriptibles. Dependen demasiado de las armas ofensivas de sus ángulos agudos en lugar de los órganos defensivos del buen sentido y las simulaciones oportunas. Estas criaturas imprudentes con demasiada frecuencia descuidan la construcción prescrita de los apartamentos de las mujeres, o irritan a sus esposas con expresiones desacertadas fuera de su casa que se niegan a retractarse inmediatamente. Además, una consideración contundente e imperturbable por la verdad literal los obliga a hacer esas promesas generosas mediante las cuales el círculo más juicioso puede en un momento pacificar a su consorte. El resultado es una masacre. Sin embargo, no sin sus ventajas, ya que elimina el más brutal y problemático de los isósceles, y muchos de nuestros círculos consideran que la destructividad del sexo más delgado es uno de los muchos arreglos providenciales para suprimir la población redundante y cortar de raíz la revolución. Sin embargo, incluso en nuestras familias mejor reguladas y más aproximadamente circulares, no puedo decir que el ideal de la vida familiar sea tan elevado como el de ustedes en Spaceland. Hay paz en la medida en que la ausencia de matanza puede ser llamada con este nombre, pero necesariamente hay poca armonía de gustos o búsquedas y la prudente sabiduría de los círculos ha garantizado la seguridad a costa de la comunidad doméstica. En todos los hogares circulares o poligonales ha sido un hábito desde tiempos innumerables y ahora se ha convertido en una especie de instinto entre las mujeres de nuestras clases más altas que las madres e hijas deben mantener constantemente la mirada y la boca hacia su esposo y sus amigos varones y que una dama de una familia distinguida le diera la espalda a su marido se consideraría una especie de presagio que implicaría una pérdida de estatus. Pero como mostraré pronto esta costumbre aunque tiene la ventaja de la seguridad no está exenta de desventajas. En la casa del trabajador o comerciante respetable donde la esposa puede darle la espalda a su esposo mientras se dedica a sus ocupaciones domésticas hay al menos intervalos de silencio cuando la esposa no es vista ni escuchada excepto por el zumbido del continuo grito de paz pero en los hogares de las clases altas no hay paz con demasiada frecuencia. Allí la boca voluble y la mirada penetrante y brillante se dirigen siempre hacia el amo de la casa y la luz misma no es más persistente que la corriente del discurso femenino. El tacto y la habilidad suficientes para evitar el aguijón de una mujer no están a la altura de la tarea de tapar la boca de una mujer y como la esposa no tiene absolutamente nada que decir y absolutamente ninguna restricción de ingenio sentido o conciencia que le impida decirlo se ha descubierto que no pocos cínicos afirman que prefieren el peligro del aguijón de la muerte a la prudencia del otro extremo de una mujer para mis lectores de Spaceland la condición de nuestras mujeres puede parecer realmente deplorable y así es un macho del tipo más bajo de los isósceles puede esperar alguna mejora de su ángulo y la elevación final de toda su casta degradada pero ninguna mujer puede albergar tales esperanzas en su sexo una vez mujer siempre será mujer es un decreto de la naturaleza y las mismas leyes de la evolución parecen suspendidas en su perjuicio sin embargo al menos podemos admirar el sabio acuerdo previo que ha ordenado que como no tienen esperanzas ni memoria para recordar ni previsión para anticipar las miserias y humillaciones son a la vez una necesidad de su existencia y la base de la constitución de Spaceland nuestros métodos para reconocernos unos a otros tú que has sido bendecido tanto con la sombra como con la luz tú que estás dotado de dos ojos dotado de un conocimiento de la perspectiva y encantado con el disfrute de varios colores tú que puedes ver un ángulo y contemplar la circunferencia completa de un círculo en la feliz región de las tres dimensiones cómo puedo aclararles la extrema dificultad que experimentamos en Spaceland para reconocer las configuraciones de los demás recuerda lo que te dije antes todos los seres en Spaceland animados o inanimados sin importar su forma presentan a nuestra vista la misma apariencia o casi la misma el de una línea recta entonces cómo se puede distinguir uno de otro donde todos parecen iguales la respuesta es triple el primer medio de reconocimiento es el sentido del oído el nuestro está mucho más desarrollado que el de ustedes y que nos permite que no sólo distinguir por la voz a nuestros amigos personales sino incluso distinguir entre diferentes clases al menos en lo que respecta a los tres órdenes inferiores el equilátero el cuadrado y el pentágono los isósceles no los tengo en cuenta pero a medida que ascendemos en la escala social el proceso de distinguir y ser distinguido por la audición aumenta en dificultad en parte porque las voces se asimilan en parte porque la facultad de distinción de voces es una virtud plebeia no muy desarrollada entre la aristocracia y donde quiera que exista algún peligro de impostura no podemos confiar en este método entre nuestros órdenes más bajos los órganos vocales están desarrollados en un grado más que correspondiente a los del oído de modo que un isósceles puede fingir fácilmente la voz de un polígono y con algo de entrenamiento la de un círculo mismo por tanto se recurre más comúnmente a un segundo método el principal método de reconocimiento entre nuestras mujeres y clases inferiores enseguida hablaré de nuestras clases superiores es sentir en todos los casos tratándose de extraños y cuando de lo que se trata no es del individuo sino de la clase de manera que el equivalente a lo que es la presentación entre las clases altas de space land es entre nosotros el proceso de sentir sentir es igual a tocar permitidme pedirles tocar a mi amigo el señor fulano de tal y que ustedes también se han tocado por él sigue siendo aún la fórmula habitual para una presentación entre los señores rurales más anticuados de las zonas alejadas de las ciudades pero en las ciudades y entre los hombres de negocios se omiten las palabras dejarse sentir tocar por y la frase se abrevia como permítanme pedirles que sientan al señor fulano aunque se supone por supuesto que el sentimiento debe ser recíproco entre nuestros jóvenes caballeros aún más modernos y elegantes que son extremadamente reacios a los esfuerzos superfluos y sumamente indiferentes a la pureza de su lengua materna la fórmula se ve aún más restringida por el uso de sentir en un sentido técnico es decir recomendar para los propósitos de sentir y ser sentido y en este momento la jerga de la sociedad educada o rápida en las clases altas sanciona una barbarie como señor smith permítame sentirle señor jones que no suponga sin embargo el lector que tocar es entre nosotros el tedioso proceso que sería entre vosotros o que consideremos necesario tocar por todo alrededor todos los lados de cada individuo para poder determinar la clase a la que pertenece la larga práctica y el adiestramiento ha sido que se inician en las escuelas y se continúan en la experiencia de la vida diaria nos permiten diferenciar inmediatamente por el sentido del tacto entre los ángulos de un pentágono un cuadrado y un triángulo de lados iguales y no hace falta decir que el vértice estúpido de un isósceles acutángulo resulta obvio hasta para el toque más torpe no es necesario por tanto como norma más que tocar un solo ángulo de un individuo y esto una vez comprobado nos dice la clase de la persona a la que estamos dirigiéndonos salvo que pertenezca realmente a los sectores más altos de la nobleza en ese caso la dificultad es mucho mayor está comprobado que hasta un doctor en humanidades de nuestra universidad de wendbridge ha confundido un polígono de 10 lados con uno de 12 y difícilmente podría pretender un doctor en ciencias de esa famosa universidad nuestra o de fuera de ella diferenciar con rapidez y seguridad entre un miembro de la aristocracia de 20 lados y uno de 24 aquellos de mis lectores que recuerden los extractos que escribí antes del código legislativo sobre la mujer percibirán fácilmente que el proceso de presentación por contacto requiere cierto cuidado y discreción de lo contrario los ángulos podrían infligir al desprevenido sentidor tocador una lesión irreparable es esencial para la seguridad del tocador que el tocado permanezca perfectamente quieto un comienzo un cambio de posición inquieto si incluso un estornudo violento resulta fatal para los incautos y corta de raíz muchas amistades prometedoras esto es especialmente cierto entre las clases bajas de los triángulos en ellos el ojo está situado tan lejos de su vértice que apenas pueden percibir lo que sucede en ese extremo de su estructura además son de naturaleza tosca insensibles al tacto delicado del polígono altamente organizado qué pasada entonces si un movimiento involuntario de cabeza ha privado ahora al estado de una vida valiosa he oído que mi excelente abuelo uno de los menos irregulares de su infeliz clase isósceles que de hecho obtuvo poco antes de su muerte cuatro de siete votos de la junta sanitaria y social por pasarlo a la clase de los equiláteros a menudo deploró con una lágrima en su venerable ojo un fallido intento espontáneo de este tipo que le había ocurrido a su tatara 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 abuelo un respetable trabajador con un ángulo o cerebro de 59 grados y medio según su relato mi desafortunado antepasado afligido por el reumatismo y en el acto de ser tocado por un polígono por un repentino comienzo traspasó accidentalmente al gran hombre a través de la diagonal y así en parte como consecuencia de su largo encarcelamiento y degradación y en parte debido al choque moral que invadió todas las relaciones de mi antepasado hizo retroceder a nuestra familia grado y medio en su ascenso hacia cosas mejores el resultado fue que en la siguiente generación el cerebro de la familia se registró en sólo 58 y no se recuperó el terreno perdido hasta el lapso de cinco generaciones se alcanzaron los 60 completos y finalmente se logró ascender de la condición de isósceles y toda esta serie de calamidades por un pequeño accidente en el proceso de tocar sentir en este punto creo que escucho a algunos de mis lectores más educados exclamar cómo es posible que en flatland sepas algo sobre ángulos y grados o minutos podemos ver un ángulo porque en la región del espacio podemos ver dos líneas rectas inclinados el uno hacia el otro pero usted que no puede ver nada más que una línea recta a la vez o en todo caso sólo un número de fragmentos de líneas rectas en una línea recta cómo puede discernir algún ángulo y mucho menos registrar ángulos de diferentes tamaños respondo que aunque no podemos ver los ángulos podemos inferirlos y esto con gran precisión nuestro sentido del tacto estimulado por la necesidad y desarrollado por un largo entrenamiento nos permite distinguir los ángulos con mucha más precisión que el sentido de la vista cuando no se cuenta con la ayuda de una regla o medida de ángulos tampoco debo omitir explicar que contamos con grandes ayudas naturales para nosotros es una ley de la naturaleza que el cerebro de la clase isósceles comenzará en medio grado y 30 minutos y aumentará si es que aumenta en medio grado en cada generación hasta que se alcanza la meta de los 60 cuando se abandona la condición de servidumbre y el hombre libre entra en la clase de los regulares en consecuencia la propia naturaleza nos proporciona una escala ascendente o alfabeto de ángulos de medio grado hasta 60 cuyos ejemplares se colocan en todas las escuelas primarias del país debido a retrocesos ocasionales a un estancamiento moral e intelectual aún más frecuente y a la extraordinaria fecundidad de las clases criminal y vagabunda siempre hay una gran superfluidad de individuos de la clase de medio grado y de un solo grado y una buena abundancia de especímenes hasta 10 estos son absolutamente desprovistos de derechos cívicos y un gran número de ellos no teniendo ni siquiera inteligencia suficiente para los propósitos de la guerra son puestos por los estados al servicio de la educación encadenados de manera inamovible para eliminar toda posibilidad de peligro son colocados en las aulas de nuestras escuelas infantiles y allí son utilizados por la junta de educación con el fin de impartir a la descendencia de las clases medias este tacto e inteligencia de los que estas desgraciadas criaturas están totalmente desprovistas en algunos estados los especímenes se alimentan ocasionalmente y sufren para existir durante varios años pero en las regiones más templadas y mejor reguladas se encuentra a largo plazo más ventajoso para los intereses educativos de los jóvenes prescindir de la alimentación y renovar los especímenes cada mes que es aproximadamente la duración media de la existencia sin alimentos de la clase criminal en las escuelas más baratas lo que se gana con la existencia más prolongada de los especímenes se pierde en parte en el gasto en comida y en parte en la precisión disminuida de los ángulos que se deterioran después de unas pocas semanas de constante sentimiento tocamiento tampoco debemos olvidar agregar al enumerar las ventajas del sistema más caro que tiende aunque leve pero perceptiblemente a la disminución de la población y sociales redundante un objeto que todo estadista en flatland tiene constantemente a la vista en general por tanto aunque no ignoro que en muchos consejos escolares elegidos popularmente hay una reacción a favor del sistema barato como se le llama yo mismo estoy dispuesto a pensar que este es uno de los muchos casos en cuyo gasto es la verdadera economía pero no debo permitir que las cuestiones políticas de la junta escolar me desviene de mi tema confío en que se haya dicho lo suficiente para demostrar que el reconocimiento por tocamiento no es un proceso tan tedioso o indeciso como podría haberse supuesto y obviamente es más confiable que el reconocimiento por oído aún queda como se ha señalado anteriormente la objeción de que este método no está exento de peligro por esta razón muchos en las clases media y baja y todos sin excepción en los órdenes poligonal y circular prefieren un tercer método cuya descripción se reservará para la siguiente sección reconocimiento a través de la vista estoy a punto de parecer muy contradictorio en secciones anteriores he dicho que todas las figuras en flakland presentan la apariencia de una línea recta y se ha añadido o insinuado que por consiguiente es imposible distinguir por el órgano visual entre individuos de diferentes clases sin embargo ahora estoy a punto de explicar a mis críticos de space land cómo somos capaces de reconocernos por el medio de la vista sin embargo si el lector se toma la molestia de referirse al pasaje en el que se afirma que el reconocimiento por tocamiento es universal encontrará esta calificación entre las clases bajas sólo entre las clases más altas y en nuestros climas más templados se practica el reconocimiento a través de la vista que este poder existe en cualquier región y para cualquier clase es el resultado de la niebla que prevalece durante la mayor parte del año en todas las partes salvo las zonas áridas lo que está con ustedes en space land un mal sin mezcla que borra el paisaje deprime los espíritus y debilita la salud es para nosotros como una bendición apenas inferior al aire mismo y como la nodriza de las artes y el padre de las ciencias pero permítanme explicar mi significado sin más elogios sobre este elemento benéfico si la niebla no existiera todas las líneas aparecerían igual e indistinguiblemente claras y este es realmente el caso de los infelices países en los que la atmósfera es perfectamente seca y transparente pero donde quiera que haya una gran cantidad de niebla los objetos que están a una distancia digamos de tres pies son apreciablemente más tenues que los que están a una distancia de dos pies y once pulgadas y el resultado es que por medio de una cuidadosa y constante observación experimental de la oscuridad y claridad comparativas estamos capacitados para inferir con gran exactitud la configuración del objeto observado una muestra hará más que un volumen de particularidades para aclarar mi significado supongamos que veo que se acercan dos individuos cuyo rango deseo determinar son supongamos un comerciante y un médico o en otras palabras un triángulo equilátero y un pentágono cómo voy a distinguirlos será obvio para cada niño en space land que haya tocado el umbral de los estudios geométricos que si puedo mover mi ojo de manera que su mirada pueda dividir en dos un ángulo a del extraño que se acerca mi vista estará por así decirlo uniformemente entre sus dos lados que están a mi lado es decir sea y ab de modo que los contemplaré imparcialmente y ambos parecerán del mismo tamaño ahora bien en el caso del comerciante que veré veré un de ae en línea recta en el que el punto medio a será muy brillante porque es el más cercano a mí pero a cada lado la línea se oscurecerá rápidamente en la penumbra porque los lados ac y ad retroceden rápidamente en la niebla y lo que me parecen las extremidades del comerciante es decir d y c serán realmente muy tenues en cambio en el caso del médico aunque también veré aquí una línea de a e con un centro luminoso a sin embargo se oscurecerá menos rápidamente porque los lados ac ab retroceden menos rápidamente en la niebla y lo que me parece que son las extremidades del médico es decir d y e no serán tan tenues como las extremidades del comerciante el lector probablemente comprenderá a partir de estos dos ejemplos como después de un entrenamiento muy largo complementado por una experiencia constante es posible que las clases bien educadas entre nosotros distinguen con justa precisión entre los órdenes médicos y bajos a través de la vista si mis patrocinadores de space land han comprendido esta concepción general hasta el punto de concebir la posibilidad de ella y no rechazar mi relato como totalmente increíble habré logrado todo lo que puedo esperar razonablemente si añado más detalles me quedaría perplejo sin embargo por el bien de los jóvenes e inexpertos que tal vez puedan deducir de los dos simples ejemplos que he dado anteriormente de la manera en que debo reconocer a mi padre y a mis hijos que el reconocimiento a través de la vista es un asunto fácil puede ser necesario señalar que en la vida real la mayoría de los problemas del reconocimiento visual son mucho más sutiles y complejos si por ejemplo cuando mi padre el triángulo se me acerca él me presenta a su lado en lugar de su ángulo entonces hasta que le haya pedido que gire o hasta que haya movido mi mirada alrededor de él dudo que puede que sea una línea recta o en otras palabras una mujer de nuevo cuando estoy en compañía de uno de mis dos nietos hexagonales contemplando uno de sus lados a b de frente será evidente por el diagrama adjunto que veré una línea a b en un brillo comparativo apenas se difumina en los extremos y dos líneas más pequeñas c a y b d se atenúan y se oscurecen hacia una mayor oscuridad hacia las extremidades c y d pero no debo ceder a la tentación de ampliar estos temas el matemático más malo de espaciolandia me creerá fácilmente cuando afirme que los problemas de la vida que se presentan a los bien educados cuando ellos mismos están en movimiento girando avanzando o retrocediendo y al mismo tiempo tratando de discriminar por el sentido de la vista entre un número de polígonos de alto rango que se mueven en diferentes direcciones como por ejemplo en un salón de baile debe ser de una naturaleza para encargar la angularidad de los más intelectuales y justificar ampliamente las ricas dotaciones de los profesores de geometría tanto estáticos como cinéticos en la ilustre universidad de winbridge donde la ciencia y el arte del reconocimiento de la vista se enseñan regularmente a grandes clases de la élite de los estados sólo unos pocos descendientes de nuestras casas más nobles y ricas son capaces de dar el tiempo y el dinero necesarios para la minuciosa prosecución de este noble y valioso arte incluso para mí un matemático de no poca monta y abuelo de dos esperanzadores y perfectamente regulares hexágonos encontrarme en medio de una multitud de polígonos rotativos de las clases altas es ocasionalmente muy desconcertante y por supuesto para un comerciante común o ciervo tal visión es casi tan ininteligible como lo sería para usted mi lector si de repente fuera transportado a nuestro país en una multitud así no se podía ver a todos los lados nada más que una línea aparentemente recta pero cuyas partes variarían de forma irregular y perpetuamente en el brillo o la oscuridad incluso si hubiera completado su tercer año en las clases de pentagonal y hexagonal en la universidad y fuera perfecto en la teoría de la materia todavía encontraría que se necesitaban muchos años de experiencia antes de que pudiera moverse en una multitud de moda sin empujar contra sus superiores a quienes es contrario a la etiqueta pedir que toquen y que por su cultura y crianza superior saben todo acerca de sus movimientos mientras que usted sabe muy poco o nada acerca de los suyos en una palabra para comportarse con perfecta propiedad en la sociedad poligonal uno debe ser un polígono tal es al menos la dolorosa enseñanza de mi experiencia es sorprendente lo mucho que el arte o casi podría llamarlo instinto de reconocimiento de la vista se desarrolla por la práctica habitual del mismo y por la evitación de la costumbre de sentir tocar al igual que con usted los sordos y tontos si una vez se le permite gesticular y usar el alfabeto de la mano nunca adquirirá el más difícil pero mucho más valioso arte de hablar y leer los labios así es con nosotros en cuanto a ver y sentir nadie que en su infancia recurra a sentir aprenderá jamás a ver a la perfección por esta razón entre nuestras clases superiores el tocamiento se desaconseja o se prohíbe absolutamente desde la cuna sus hijos en lugar de ir a las escuelas públicas de primaria donde se enseña el arte del sentir son enviados a seminarios superiores de carácter exclusivo y en nuestra ilustre universidad tocar es considerado como una falta muy grave que involucra rusticación por la primera ofensa y expulsión por la segunda pero entre las clases bajas el arte del reconocimiento visual se considera un lujo inalcanzable un comerciante corriente no puede permitirse que su hijo pase un tercio de su vida en estudios abstractos por tanto a los hijos de los pobres se les permite tocar sentir desde sus primeros años y así adquieren una precocidad y una vivacidad temprana que contrastan al principio de manera muy favorable con el comportamiento inerte subdesarrollado y apático de los jóvenes medio instruidos de la clase poligonal pero cuando estos últimos han completado por fin su curso universitario y están preparados para poner en práctica su teoría el cambio que les sobreviene casi puede describirse como un nuevo nacimiento y en cada arte ciencia y actividad social rápidamente superan y distancian a sus competidores triangulares sólo unos pocos de la clase poligonal no pasan la prueba final o el examen final en la universidad la condición de la minoría de fracasados es verdaderamente lamentable rechazados de la clase alta también son despreciados por la baja no tienen los poderes maduros y sistemáticamente entrenados de los licenciados y maestros en artes poligonales ni tampoco la precocidad nativa y la versatilidad mercurial del joven comerciante las profesiones los servicios públicos están cerrados contra ellos y aunque en la mayoría de los estados no están realmente excluidos del matrimonio tienen la mayor dificultad para formar alianzas adecuadas ya que la experiencia muestra que la descendencia de padres tan desafortunados y mal dotados es generalmente en sí misma desafortunada sino positivamente irregular es de estos especímenes de los desechos de nuestra nobleza que los grandes tumultos y sediciones de épocas pasadas han derivado generalmente sus líderes y tan grande es la maldad que surge de ahí que una creciente minoría de nuestros más progresistas estadistas opinan que la verdadera misericordia dictaría su entera supresión promulgando que todos los que no pasen el examen final de la universidad sean encarcelados de por vida o extinguidos por una muerte indolora pero me encuentro divagando en el tema de las irregularidades un asunto de tan vital interés que exige una sección aparte figuras irregulares a lo largo de las páginas anteriores he ido asumiendo lo que quizás debería haberse planteado al principio como una proposición distinta y fundamental de que todo ser humano en flatland es una figura regular es decir de construcción regular con esto quiero decir que una mujer no sólo debe ser una línea sino una línea recta que un artesano o un soldado debe tener dos de sus lados iguales que los comerciantes deben tener tres lados iguales abogados de cuya clase soy miembro humilde cuatro lados iguales y en general que en cada polígono todos los lados deben ser iguales el tamaño de los lados dependería por supuesto de la edad del individuo una hembra al nacer medirá alrededor de una pulgada de largo mientras que una mujer adulta y alta podría extenderse hasta un pie en cuanto a los machos de cada clase se puede decir que la longitud de los lados de un adulto cuando se suman es de tres pies y un poco más pero el tamaño de nuestros lados no está bajo consideración hablo de la igualdad de lados y no se necesita mucha reflexión para ver que toda la vida social en flatland descansa en el hecho fundamental de que la naturaleza quiere que todas las figuras tengan sus lados iguales si nuestros lados fueran desiguales nuestros ángulos serían desiguales en lugar de ser suficiente para sentir o estimar por la vista un único ángulo para determinar la forma de un individuo sería necesario determinar cada ángulo por el experimento del sentimiento pero la vida sería demasiado corta para un tanteo tan tedioso toda la ciencia y el arte del reconocimiento de la vista perecería de inmediato el sentimiento en cuanto a arte no sobreviviría mucho tiempo el coito se volvería peligroso imposible se acabaría toda confianza toda previsión nadie estaría seguro de hacer los arreglos sociales más simples en una palabra la civilización recaería en la barbarie estoy yendo demasiado rápido para llevar a mis lectores conmigo a estas conclusiones obvias seguramente un momento de reflexión y un solo ejemplo de la vida común debe convencer a todos de que todo nuestro sistema social se basa en la regularidad o igualdad de ángulos te encuentras por ejemplo con dos o tres comerciantes en la calle a quienes reconoces de inmediato como comerciantes por una mirada a sus ángulos y lados rápidamente oscurecidos y les pides que entren en tu casa para almorzar esto lo hace ahora con perfecta confianza porque todo el mundo conoce una pulgada o dos el área ocupada por un triángulo adulto pero imagínese que su comerciante arrastra detrás de su vértice regular y respetable un paralelogramo de 12 o 13 pulgadas en diagonal qué va a hacer con un monstruo así que se pega rápido en la puerta de su casa pero estoy insultando la inteligencia de mis lectores al acumular detalles que deben ser patentes para todos los que disfrutan de las ventajas de una residencia en spaceland evidentemente las medidas de un solo ángulo ya no serían suficientes en circunstancias tan portentosas toda la vida se dedicaría a sentir o inspeccionar el perímetro de los conocidos ya las dificultades de evitar una colisión en una multitud son suficientes para poner a prueba la sagacidad de incluso un cuadrado bien educado pero si nadie pudiera calcular la regularidad de una sola figura en la compañía todo sería caos y confusión y el más mínimo pánico causaría heridas graves o si hubiera mujeres o soldados presentes quizás una pérdida considerable de vidas por tanto la conveniencia coincide con la naturaleza en sellar el sello de su aprobación sobre la regularidad de conformación ni la ley se ha retrasado en apoyar sus esfuerzos irregularidad de figura significa para nosotros lo mismo que o más que una combinación de oblicuidad moral y criminalidad con usted y se trata en consecuencia no faltan es cierto algunos promulgadores de paradojas que sostienen que no hay una conexión necesaria entre irregularidad geométrica y moral el irregular dicen es desde su nacimiento explorado por sus propios padres ridiculizado por sus hermanos y hermanas desatendido por los domésticos despreciado y sospechoso por la sociedad y excluido de todos los cargos de responsabilidad confianza y actividad útil cada uno de sus movimientos es vigilado celosamente por la policía hasta que alcanza la mayoría de edad y se presenta para su inspección entonces o es destruido si se encuentra que excede el margen fijo de desviación o encerrado en una oficina del gobierno como empleado de la séptima clase impedido el matrimonio forzado a trabajar duro en una ocupación poco interesante por un sueldo miserable obligado a vivir y hospedarse en la oficina y a tomar incluso sus vacaciones bajo una estrecha supervisión que maravilla de la naturaleza humana hasta lo mejor y más puro es capaz de amargarse por tal entorno todo este razonamiento tan plausible no me convence ya que no ha convencido al más sabio de nuestros estadistas de que nuestros antepasados se equivocaron al establecer como axioma de política que la tolerancia de la irregularidad es incompatible con la seguridad del estado sin duda la vida de un irregular es dura pero los intereses del número más grande requieren que sea difícil si a un hombre con frente triangular y espalda poligonal se le permitiera existir y propagar una posterioridad aún más irregular que sería de las artes de la vida se modificarán las casas las puertas y las iglesias de flatland para dar cabida a estos monstruos habrá que exigir a nuestros recolectores de entradas que midan el perímetro de cada hombre antes de permitirle entrar en un teatro o ocupar su lugar en una sala de conferencias un irregular debe estar exento de la milicia y si no cómo evitar que lleve la desolación a las filas de sus camaradas una vez más que irresistibles tentaciones a las imposturas fraudulentas deben acosar a tal criatura que fácil le resulta entrar en una tienda con su frente poligonal y pedir mercancías a un comerciante de confianza que los defensores de la falsamente llamada filantropía abogen como puedan por la derogación de las leyes penales irregulares yo por mi parte nunca he conocido a un irregular que no fuera también lo que la naturaleza evidentemente pretendía que fuera un hipócrita un misántropo y hasta los límites de su poder un perpetrador de toda clase de travesuras no es que deba estar dispuesto a recomendar en la actualidad las medidas extremas adoptadas en algunos estados donde un bebé cuyo ángulo se desvía medio grado de la angularidad correcta es destruido sumariamente al nacer algunos de nuestros hombres más altos y más capaces hombres de verdadero genio durante sus primeros días han trabajado bajo desviaciones tan grandes como o incluso mayores de 45 minutos y la pérdida de sus preciosas vidas habría sido un daño irreparable para el estado el arte de la curación también ha logrado algunos de sus más gloriosos triunfos en las compresiones extensiones trepanaciones coligaciones y otras operaciones quirúrgicas o diametrales por las cuales la irregularidad ha sido parcial o totalmente curada abogando por lo tanto por una vía media no establecería ninguna línea de demarcación fija o absoluta pero en el periodo en que el marco está empezando a fijarse y cuando la junta médica ha informado de que la recuperación es improbable sugeriría que la descendencia de los irregulares se consuma sin dolor y con misericordia la antigua práctica de la pintura si mis lectores me han seguido con atención hasta este punto no se sorprenderán al saber que la vida es algo aburrida en flatland por supuesto no quiero decir que no haya batallas conspiraciones tumultos facciones y todos esos otros fenómenos que se supone que hacen interesante la historia tampoco negaría que la extraña mezcla de los problemas de la vida y los problemas de las matemáticas que continuamente inducen a conjeturas y brindan la oportunidad de una verificación inmediata imparten a nuestra existencia un entusiasmo que ustedes en spaceland apenas pueden comprender hablo ahora desde el punto de vista estético y artístico cuando digo que la vida con nosotros es aburrida estética y artísticamente muy aburrida en realidad cómo puede ser de otro modo cuando toda la perspectiva todos los paisajes las piezas históricas los retratos las flores los bodegones no son más que una sola línea sin más variedades que grados de brillo y oscuridad no fue siempre así el color si la tradición dice la verdad una vez por el espacio de media docena de siglos o más arrojó un encanto pasajero sobre las vidas de nuestros antepasados en las épocas más remotas se dice que algún individuo particular un pentágono cuyo nombre se dice de diversas maneras descubrió casualmente los componentes de los colores más simples y un método rudimentario de pintura comenzó decorando primero su casa luego sus esclavos luego su padre sus hijos y nietos finalmente el mismo la conveniencia así como la belleza de los resultados se encomendaron a todos donde quiera que los cromáticos pues con ese nombre las autoridades más confiables concuerdan en llamarlo volteaban su abigarrado marco allí él a la vez excitaba la atención y atraía el respeto ya nadie necesitaba sentirlo nadie confundía su frente con su espalda todos sus movimientos eran fácilmente comprobados por sus vecinos sin la más mínima tensión en sus poderes de cálculo nadie lo empujaba o dejaba de abrirle paso su voz se ahorraba el trabajo de esta agotadora expresión por la que nosotros los cuadrados y pentágonos sin coloros nos vemos obligados a proclamar nuestra individualidad cuando nos movemos entre una multitud de isósceles ignorantes la moda se extendió como la pólvora antes de que terminara una semana todos los cuadrados y triángulos del distrito habían copiado el ejemplo de los cromatistas y sólo algunos de los pentágonos más conservadores aún resistían uno o dos meses encontraron incluso los dodecágonos infectados con la innovación no había pasado un año antes de que el hábito se extendiera a todos menos a los más altos de la nobleza no hace falta decir que la costumbre pronto se abrió camino desde el distrito de los cromatistas hasta las regiones circundantes y en dos generaciones nadie en todo flatland era en coloro excepto las mujeres y los sacerdotes aquí la propia naturaleza pareció erigir una barrera y abogar en contra de extender la innovación a estas dos clases la pluralidad era casi esencial como pretexto para los innovadores la distinción de lados es la intención de la naturaleza para implicar la distinción de colores tal fue el sofisma que en esos días voló de boca en boca convirtiendo ciudades enteras a la vez a la nueva cultura pero evidentemente a nuestros sacerdotes y mujeres este adagio no se aplicaba estas últimas sólo tenían un lado y por lo tanto plural y pedantemente hablando ningún lado los primeros si al menos afirmaban su pretensión de ser verdaderos y auténticos círculos y no meros polígonos de clase alta con un número infinitamente grande de lados solían jactarse lo que las mujeres confesaban y deploraban de que tampoco tenían lados siendo bendecidos con un perímetro de una línea o en otras palabras una circunferencia de allí que estas dos clases no pudieran ver ninguna fuerza en el llamado axioma de la distinción de los lados que implica la distinción del color y cuando todos los demás habían sucumbido a las fascinaciones de la decoración corporal los sacerdotes y las mujeres por sí solos seguían siendo puros de la contaminación de la pintura inmorales licenciosos anárquicos no científicos llámenlos por los nombres que quieran pero desde el punto de vista estético aquellos antiguos días de la revuelta de los colores fueron la gloriosa infancia del arte en flatland una infancia por desgracia que nunca llegó a la edad adulta ni siquiera alcanzó el florecimiento de la juventud vivir era entonces en sí mismo una delicia porque vivir implicaba ver incluso en una pequeña fiesta la compañía era un placer para la vista se dice que los ricos y variados matices de la asamblea en una iglesia o en un teatro han resultado ser más de una vez una distracción para nuestros más grandes maestros y actores pero lo más encantador de todo se dice que ha sido la indecible magnificencia de una revista militar la visión de una línea de batalla de 20.000 isósceles repentinamente enfrentados y cambiando el negro sombrio de sus bases por el naranja y el púrpura de los dos lados incluyendo su ángulo agudo la milicia de los triángulos equiláteros tricolores en rojo blanco y azul el malva el ultramarino y el número quemado de los artilleros cuadrados que giran rápidamente cerca de sus cañones vermellón los centellos de los pentágonos y hexágonos de cinco y seis colores que recorren el campo en sus oficinas de cirujanos geometras y ayudantes de campo todo esto bien podría haber sido suficiente para hacer creíble la famosa historia de como un ilustre círculo vencido por la belleza artística de las fuerzas bajo su mando tiró a un lado su bastón de marescal y su corona real exclamando que en adelante los cambiaba por el lápiz del artista cuán grande y glorioso debe haber sido el desarrollo sensual de estos días está en parte indicado por el propio lenguaje y vocabulario del periodo las expresiones más comunes de los ciudadanos más comunes en la época de la revuelta de los colores parecen haber sido impregnadas de un matiz más rico de palabra o pensamiento y a esa época estamos aún hoy en deuda por nuestra mejor poesía y por el ritmo que aún permanece en la expresión más científica de estos días modernos la ley de color universal pero mientras tanto las artes intelectuales estaban decayendo rápidamente el arte del reconocimiento a través de la vista al no ser necesario ya no se practicaba y los estudios de geometría estática cinética y otras materias afines pronto se consideraron superfluos y cayeron en descrédito y descuido incluso en nuestra universidad el arte de sentir que se consideraba como inferior rápidamente experimentó el mismo destino en nuestras escuelas primarias entonces las clases isósceles afirmando que los especímenes ya no se usaban y necesitaban y negándose a pagar el tributo acostumbrado de las clases criminales al servicio de la educación se volvían cada día más numerosas y más insolentes por la fuerza de su inmunidad a la vieja carga que anteriormente había ejercido el doble efecto saludable de domar a la vez su naturaleza brutal y reducir su número excesivo año tras año los soldados y artesanos comenzaron a afirmar con mayor vehemencia y con una verdad cada vez mayor que no había gran diferencia entre ellos y la clase más alta de polígonos ahora que se habían elevado a la igualdad con estos últimos y estaban capacitados para lidiar con todas las dificultades y resolver todos los problemas de la vida ya sean estáticos o cinéticos mediante el sencillo proceso de reconocimiento de colores no contentos con el descuido natural en el que caía el reconocimiento visual comenzaron a exigir audazmente la prohibición legal de todas las artes monopolizadoras y aristocráticas y la consiguiente evolución de todas las dotaciones para los estudios de reconocimiento visual matemáticas y sentimiento pronto comenzaron a insistir en que en la medida en que el color que era una segunda naturaleza había destruido la necesidad de las distinciones aristocráticas la ley debía seguir el mismo camino y que en adelante todos los individuos y todas las clases debían ser reconocidos como absolutamente iguales y con iguales derechos al encontrar las órdenes superiores vacilantes e indecisas los líderes de la revolución avanzaron aún más en sus demandas y finalmente exigieron que todas las clases por igual sin excepción de los sacerdotes y de las mujeres hicieran homenaje al color sometiéndose a ser pintados cuando se objetó que los sacerdotes y las mujeres no tenían lados ellos replicaron que la naturaleza y la conveniencia coincidieron en dictar que la mitad frontal de cada ser humano es decir la mitad que contiene su ojo y boca debe ser distinguible de su mitad trasera por lo tanto llevaron ante una asamblea general y extraordinaria de todos los estados de flatland un proyecto de ley que proponía que en cada mujer la mitad que contiene el ojo y la boca se coloreara de rojo y la otra mitad de verde los sacerdotes debían ser pintados de la misma manera aplicando rojo en ese semicírculo en el que el ojo y la boca formaban el punto medio mientras que el otro semicírculo u obstáculo debía ser de color verde no había poca astucia en esta propuesta que de hecho emanaba no de ningún isósceles porque ningún ser tan degradado habría tenido suficiente angularidad para apreciar mucho menos para idear tal modelo de arte de estado sino de un círculo irregular que en cambio de ser destruido en su infancia se reservaba por una indulgencia tonta para traer desolación a su país y destrucción a miradas de sus seguidores por un lado la propuesta fue calculada para acercar a las mujeres de todas las clases al lado de la innovación cromática porque al asignar a las mujeres los mismos dos colores que se asignaban a los sacerdotes los revolucionarios se aseguraban de que en ciertos puestos cada mujer aparecería como un sacerdote y sería tratada con el correspondiente respeto y delicadeza una perspectiva que no podía dejar de atraer al sexo femenino en masa pero algunos de mis lectores pueden no reconocer la posibilidad de la aparición idéntica de sacerdotes y mujeres bajo la nueva legislación así que pronunciaré una o dos palabras para que quede claro imagínense una mujer debidamente decorada según el nuevo código con la mitad frontal es decir la mitad que contiene el ojo y la boca de color rojo y con la mitad trasera verde mírenla desde un lado obviamente verán una línea recta mitad roja mitad verde ahora imagina un sacerdote cuya boca está en M y cuyo frente el semicírculo AMB es consecuentemente coloreado de rojo mientras que su semicírculo trasero es verde de modo que el diámetro AB divide el verde del rojo si contemplas al gran hombre para tener tu ojo en la misma línea recta que su diámetro divisor AB lo que verás será una línea recta CBD de la cual la mitad CB será roja y la otra BD verde la línea entera CD será quizás más corta que la de una mujer de tamaño natural y se desvanecerá más rápidamente hacia sus extremidades pero la identidad de los colores le dará una impresión inmediata de identidad si no de clase lo que le hará descuidar otros detalles tengan en cuenta la decadencia del reconocimiento visual que amenazaba la sociedad en la época de la revuelta de los colores añadan también la certeza de que la mujer aprendería rápidamente a desfiar sus extremidades para imitar a los círculos debe entonces ser seguramente obvio para ustedes mis queridos lectores que el proyecto de ley de los colores nos ponía en un gran peligro de confundir a un sacerdote con una mujer joven cuán atractiva debe haber sido esta perspectiva para el sexo frágil fácilmente imaginable anticiparon con deleite la confusión que se produciría en casa pueden escuchar secretos políticos y eclesiásticos dirigidos no a ellas sino a sus maridos y hermanos e incluso pueden dar órdenes en nombre de un círculo sacerdotal al aire libre la sorprendente combinación de rojo y verde sin adición de ningún otro color indicaría a la gente común a cometer un sinfín de errores y las mujeres ganarían lo que perderían los círculos por diferencia de los transeúntes en cuanto al escándalo que sobrevendría a la clase circular si se les imputara la conducta frívola e indecorosa de las mujeres y en cuanto a la consiguiente subversión de la constitución no podía esperarse que el sexo femenino pensara en estas consideraciones incluso en los hogares de los círculos las mujeres estaban todas a favor de la ley de color universal el segundo objeto al que apuntaba el proyecto de ley era la desmoralización gradual de los círculos mismos en la decadencia intelectual generalizada aún conservaban su pristina claridad y fuerza de comprensión desde su más tierna infancia familiarizados en sus hogares circulares con la ausencia total de color solo los nobles conservaron el arte sagrado del reconocimiento visual con todas las ventajas que resultan de ese admirable entrenamiento del intelecto por lo tanto hasta la fecha de la introducción del proyecto de ley universal del color los círculos no solo se habían mantenido pero incluso habían aumentado su ventaja sobre otras clases mediante la abstinencia de la moda popular ahora por lo tanto el astuto irregular a quien describí anteriormente como el verdadero autor de este diabólico proyecto de ley determinó de un golpe bajar el estatus de la jerarquía obligándolos a someterse a la contaminación del color y al mismo tiempo destruir sus oportunidades domésticas de entrenamiento en el arte del reconocimiento visual para debilitar sus intelectos al privarlos de sus hogares puros e incoloros una vez sometidos a la mancha cromática todos los círculos paternales e infantiles se desmoralizarían entre sí solo en el discernimiento entre el padre y la madre el niño circular encontraría problemas para el ejercicio de su comprensión problemas que con demasiada frecuencia podrían ser corrompidos por las imposturas maternas con el resultado de sacudir la fe del niño en todas las conclusiones lógicas así por grados el brío intelectual de la orden sacerdotal se desvanecería y el camino quedaría abierto para una destrucción total de toda la legislatura aristocrática y para la subversión de nuestras clases privilegiadas la represión de la sedición cromática la agitación por la ley universal del color continuó durante tres años y hasta el último momento de ese periodo parecía que la anarquía estaba destinada a triunfar todo un ejército de polígonos que resultó luchar como soldados privados fue completamente aniquilado por una fuerza superior de triángulos isósceles cuadrados y pentágonos mientras permanecían neutrales peor que todo algunos de los círculos más capaces cayeron presa de la furia conyugal enfurecidas por la animosidad política las esposas de muchas familias nobles fatigaban a sus señores con oraciones para que renunciaran a su oposición a la ley de color y algunas al ver que sus súplicas eran infructuosas se abalanzaron y masacraron a sus hijos y maridos inocentes pereciendo ellos mismos en el acto de la carnicería está registrado que durante esa agitación trienal no menos de 23 círculos perecieron en discordia doméstica ciertamente grande era el peligro parecía como si los sacerdotes no tuvieran elección entre la sumisión y el exterminio cuando de repente el curso de los acontecimientos cambió por completo por uno de esos pintorescos incidentes que los estadistas nunca deben descuidar a menudo para anticipar y a veces quizás para originar debido al poder absurdamente desproporcionado con el que apelan a las simpatías de la población sucedió que un isósceles de tipo bajo con un cerebro poco o nada por encima de los cuatro grados accidentalmente incursionó en los colores de algún comerciante cuya tienda había saqueado se pintó el mismo o hizo que lo pintaran porque la historia varía con el doce colores de un dodecaedro al entrar en marketplace abordó con voz fingida a una doncella la hija huérfana de un noble polígono cuyo afecto en tiempos pasados había buscado en vano y por una serie de engaños ayudados por un lado por una serie de accidentes afortunados demasiado largos para relatarlos y por el otro por una fatuidad casi inconcebible y un descuido de las precauciones ordinarias por parte de los parientes de la novia logró consumar el matrimonio la infeliz niña se suicidó al descubrir el fraude al que había sido sometida cuando la noticia de esta catástrofe se difundió de un estado a otro las mentes de las mujeres se agitaron violentamente la simpatía por la miserable víctima y la anticipación de engaños similares para ellas sus hermanas y sus hijas les hizo ahora considerar el proyecto de ley de color en un aspecto completamente nuevo muchas de ellas se declararon abiertamente convertidas al antagonismo el resto sólo necesitó un leve estímulo para hacer una confesión similar aprovechando esta oportunidad favorable los círculos convocaron apresuradamente una asamblea extraordinaria de los estados y además de la habitual guardia de convictos consiguieron la asistencia de un gran número de mujeres reaccionarias en medio de un concurso sin precedentes el círculo principal de aquellos días llamado pantóciclus surgió y se encontró y se encontró ciseado y abucheado por 120.000 isósceles pero se aseguró el silencio declarando que de ahora en adelante los círculos entrarían en una política de concesión cidiendo a los deseos de la mayoría aceptarían la ley de color el alboroto convertido inmediatamente en aplausos invitó a los cromáticos el líder de la sedición al centro del salón para recibir en nombre de sus seguidores la sumisión de la jerarquía luego siguió un discurso obra maestra de la retórica que ocupó casi un día en la entrega y al que ningún resumen puede hacer justicia con una apariencia grave de imparcialidad declaró que dado que finalmente se estaban comprometiendo con la reforma o la innovación era deseable que echaran una última mirada al perimetro de todo el tema tanto sus defectos como sus ventajas poco a poco introduciendo la mención de los peligros a los comerciantes las clases profesionales y los caballeros silenció los crecientes murmullos de los isósceles recordándoles que a pesar de todos estos defectos estaba dispuesto a aceptar el proyecto de ley si era aprobado por la mayoría pero era evidente que todos excepto los isósceles estaban conmovidos por sus palabras y eran neutrales o contrarios al proyecto de ley dirigiéndose ahora a los trabajadores afirmó que sus intereses no deben descuidarse y que si tenían la intención de aceptar el proyecto de ley de colores al menos deberían hacerlo con una visión completa de las consecuencias muchos de ellos dijo estaban a punto de ser admitidos en la clase de triángulos regulares otros anticiparon para sus hijos una distinción que no podían esperar para ellos mismos esa honorable ambición ahora tendría que ser sacrificada con la adopción universal del color cesarían todas las distinciones la regularidad se confundiría con la irregularidad el desarrollo daría lugar al retroceso el obrero sería degradado en unas pocas generaciones al nivel de los militares o incluso de la clase de convictos el poder político estaría en manos del mayor número es decir las clases criminales que ya eran más numerosos que los obreros y pronto superarían en número a todas las demás clases reunidas cuando se violaron las habituales leyes compensatorias de la naturaleza un leve murmullo de asentimiento recurrió las filas de los artesanos y cromatistes alarmado intentó dar un paso al frente y dirigirse a ellos pero se vio rodeado de guardias y obligado a permanecer en silencio mientras el jefe del círculo con unas pocas palabras apasionadas hacía un llamamento final a las mujeres exclamando que si se aprobaba la ley de color ningún matrimonio estaría salvo en lo sucesivo ninguna mujer estaría salvo el fraude el engaño la hipocresía invadirían todos los hogares la dicha doméstica compartiría el destino de la constitución y pasaría la rápida perdición antes que esto gritó ven muerte a estas palabras que fueron la señal preconcebida para la acción los convictos isósceles cayeron y paralizaron a los desdichados cromatistas las clases regulares abriendo sus filas dieron paso a una banda de mujeres que bajo la dirección de los círculos se movieron adelante invisibles e infaliblemente sobre los soldados inconscientes los artesanos imitando el ejemplo de sus superiores también abrieron filas mientras tanto bandas de convictos ocupaban cada entrada con una falange impenetrable la batalla o más bien la carnecería fue de corta duración bajo las áveles órdenes de los círculos casi todas las cargas de las mujeres fueron fatales y muchas sacaron el aguijón ilesas listas para una segunda matanza pero no fue necesario un segundo golpe la chusma de los isósceles hacía el resto del negocio por sí mismos sorprendidos sin líder atacados al frente por enemigos invisibles y al ver que los convictos que estaban detrás de ellos les cerraban la salida inmediatamente después de su conducta perdieron toda presencia de ánimo y lanzaron el grito de traición esto selló su destino todos los isósceles ahora veían y sentían un enemigo en cada uno de los otros en media hora no vivía ni uno solo de esa vasta multitud y los fragmentos de siete decenas de miles de la clase criminal asesinados por los ángulos de cada uno atestiguaban el triunfo del orden los círculos se demoraron en no llevar su victoria al máximo a los trabajadores los perdonaron pero diezmaron la milicia de los equiláteros fue inmediatamente convocada y cada triángulo sospechoso de irregularidad por motivos razonables fue destruido por la corte marcial sin la formalidad de una medición exacta por parte de la junta social los hogares de las clases militares y artesanos fueron inspeccionados en un curso de visitas que se extendió por más de un año y durante ese periodo todos los pueblos aldeas y caseríos fueron sistemáticamente depurados de ese exceso de las clases bajas que había sido provocado por la negligencia en pagar el tributo de los crímenes a las escuelas y la universidad y por la violación de las demás leyes naturales de la constitución de flatland así se restableció de nuevo el equilibrio de clases no hace falta decir que de ahora en adelante fue abolido el uso del color y se prohibió su posesión incluso la pronunciación de cualquier palabra que denota color excepto por los círculos o por profesores científicos calificados era castigada con una pena severa solo en nuestra universidad en algunas de las clases más elevadas y esotéricas a las que yo mismo nunca he tenido el privilegio de asistir se entiende que el uso moderado del color todavía está autorizado con el propósito de ilustrar algunos de los problemas más profundos de las matemáticas pero de esto solo puedo hablar de huidas en otras partes de flatland el color es ahora inexistente el arte de hacerlo solo lo conoce una persona viva el círculo principal por el momento y por él se transmite en su lecho de muerte a nadie más que a su sucesor una sola fábrica lo produce y para no traicionar el secreto los obreros se consumen anualmente y se introducen nuevos tan grande es el terror con el que incluso ahora nuestra aristocracia mira hacia atrás a los lejanos días de la agitación por la ley del color universal acerca de nuestros sacerdotes ya es hora de que pase de estas breves y discursivas notas sobre las cosas de flatland al evento central de este libro mi iniciación en los misterios del espacio ese es mi tema todo lo que se ha dicho antes es simplemente un prefacio debido a esto he de omitir muchas cuestiones cuya explicación me complace pensar que no dejaría de tener interés para mis lectores como por ejemplo el método que tenemos para propulsarnos y pararnos nosotros mismos a pesar de estar desprovistos de pies los medios por los que proporcionamos fijeza a construcciones de madera piedra o ladrillos a pesar de no tener claro está manos no poder echar cimientos como podéis vosotros ni servirnos de la presión lateral de la tierra de qué modo se origina la lluvia en los intervalos entre nuestras diversas zonas de manera que las regiones septentrionales no impidan que la humedad caiga en las meridionales la naturaleza de nuestras montañas y minas nuestros árboles y verduras nuestras estaciones y cosechas nuestro alfabeto y nuestro método de escritura adaptado a nuestras tabletas lineales estos detalles de nuestra existencia física y un centenar más debo pasarlos por alto sin hacer ahora nada más que mencionarlos para indicar a mis lectores que su omisión se debe no al olvido por parte del autor sino al respeto que inspira a éste el tiempo del lector sin embargo antes de continuar con mi tema legítimo mis lectores sin duda esperarán algunas observaciones finales sobre esos pilares de la constitución de flakland los controladores de nuestra conducta y los modeladores de nuestro destino los objetos de homenaje universal y casi de adoración debo decir que me refiero a nuestros círculos o sacerdotes cuando los seamos sacerdotes que no se me dé por entendido más de lo que el término significa para ustedes con nosotros nuestros sacerdotes son administradores de todos los negocios arte y ciencia directores de comercio generalidad arquitectura ingeniería educación estadística legislatura moralidad teología sin hacer nada por sí mismos son las causas de todo lo que vale la pena hacer que es hecho por otros aunque popularmente todo el que se llama círculo se considera un círculo sin embargo entre las clases mejor educadas se sabe que ningún círculo es realmente un círculo sino sólo un polígono con una gran cantidad de lados muy pequeños en proporción al número de lados el polígono se aproxima a un círculo y cuando el número es muy grande digamos por ejemplo 300 o 400 es extremadamente difícil sentir ángulos poligonales permítanme decir más bien que sería difícil porque como he mostrado anteriormente el reconocimiento a través de sentimiento es desconocido entre la sociedad más alta y sentir tocar un círculo sería considerado un insulto de lo más audaz este hábito de abstenerse de sentir en la mejor sociedad permite a un círculo sostener más fácilmente el velo del misterio en el que desde sus primeros años suelen volver la naturaleza exacta de su perímetro o circunferencia siendo tres pies el perímetro promedio se deduce que en un polígono de trescientos lados cada lado no tendrá más de la centésima parte de un pie de largo poco más de la décima parte de una pulgada y en un polígono de seiscientos o setecientos lados los lados son un poco más grandes que el diámetro de una cabeza de alfiler de Spaceland siempre se asume por cortesía que el círculo principal por el momento tiene diez mil lados el ascenso de la posterioridad de los círculos en la escala social no está restringido como ocurre entre las clases regulares inferiores por la ley de la naturaleza que limita el aumento de lados a uno en cada generación si fuera así el número de lados de un círculo sería una mera cuestión de pedigrí y aritmética y el cuatrocientos noventa y siete descendiente de un triángulo equilátero sería necesariamente un polígono con quinientos lados pero este no es el caso la ley de la naturaleza prescribe dos decretos antagónicos que afectan la propagación circular primero que a medida que la carrera asciende en la escala de desarrollo el desarrollo procederá a un ritmo acelerado segundo que en la misma proporción la raza se volverá menos fértil en consecuencia en el hogar de un polígono de cuatrocientos o quinientos lados es raro encontrar un hijo más de uno nunca se ve por otro lado se sabe que el hijo de un polígono de quinientos lados posee quinientos cincuenta o incluso seiscientos lados el arte también interviene para ayudar al proceso de la evolución superior nuestros médicos han descubierto que los pequeños y tiernos lados de un polígono infantil de la clase alta pueden ser fracturados y su estructura entera reajustada con tal exactitud que un polígono de doscientos o trescientos lados a veces de ninguna manera siempre ya que el proceso es atendido con grave riesgo pero a veces sobrepasa doscientas o trescientas generaciones y por así decirlo duplica de golpe el número de sus progenitores y la nobleza de su descendencia muchos niños prometedores son sacrificados de esta manera apenas uno de cada diez sobrevive sin embargo la ambición de los padres es tan fuerte entre esos polígonos que están por así decirlo al margen de la clase circular que es muy raro encontrar un noble de esa posición en la sociedad que haya olvidado colocar a su hijo primogénito en el gimnasio neoterapéutico circular antes de cumplir un mes de edad un año determina el éxito o el fracaso al final de ese tiempo el niño con toda probabilidad ha agregado una más a las lápidas que abarrotan el cementerio neoterapéutico pero en raras ocasiones una alegre procesión lleva al pequeño a sus padres exultantes ya no un polígono sino un círculo al menos por cortesía y un solo ejemplo de tan bendito resultado induce a multitudes de padres poligonales a someterse a similares sacrificios que tienen un problema diferente sobre la doctrina de nuestros sacerdotes en cuanto a la doctrina de los círculos puede resumirse brevemente en una sola máxima atiende a tu configuración ya sea política eclesiástica o moral toda su enseñanza tiene por objeto el perfeccionamiento de la configuración individual y colectiva con especial referencia por supuesto a la configuración de los círculos a la que todos los demás objetos están subordinados es el mérito de los círculos que hayan suprimido eficazmente esas antiguas herejías que llevaron a los hombres a desperdiciar energía y simpatía en la vana creencia de que la conducta depende de la voluntad el esfuerzo la preparación el estímulo el elogio o cualquier otra cosa que no sea la configuración fue pantóxiclos el ilustre círculo mencionado anteriormente como el sofocador de la revuelta de los colores quien primero convenció a la humanidad de que la configuración hace al hombre que si por ejemplo usted nace un isósceles con dos lados desiguales seguro que le irá mal a menos que los tenga hechos incluso para lo cual debe acudir al hospital isósceles del mismo modo si usted es un triángulo un cuadrado o incluso un polígono nacido con alguna irregularidad debe ser llevado a uno de los hospitales regulares para que cure su enfermedad de lo contrario terminará sus días en la prisión estatal o bajo el ángulo del verdugo estatal todas las faltas o defectos desde la más mínima mala conducta hasta el crimen más flagrante pantóxiclos los atribuía alguna desviación de la regularidad perfecta en la figura corporal causada quizás sino congénita por alguna colisión en una multitud por negligencia en el ejercicio o por hacer demasiado o incluso por un cambio repentino de temperatura lo que resulta en una contracción o expansión en alguna parte demasiado susceptible del marco por lo tanto concluyó este ilustre filósofo ni la buena conducta ni la mala conducta es un tema adecuado en cualquier estimación sobria ya sea para elogio o reproche porque debería alabar por ejemplo la integridad de un cuadrado que defiende fielmente los intereses de su cliente cuando en realidad debería más bien admirar la precisión exacta de sus rectángulos o también por qué culpar a un isósceles mentiroso y ladrón cuando más bien debería deplorar la desigualdad incurable de sus lados teóricamente esta doctrina es incuestionable pero tiene inconvenientes prácticos al tratar con un isósceles si un sinvergüenza suplica que no puede evitar robar debido a su desnivel usted responde que por esa misma razón como no puede evitar ser una molestia para sus vecinos usted el magistrado no puede evitar sentenciarlo a ser consumido y hay un fin del asunto pero en las pequeñas dificultades domésticas donde la pena del consumo o la muerte está fuera de discusión esta teoría de la configuración a veces se presenta de forma incómoda y debo confesar que ocasionalmente cuando uno de mis propios nietos hexagonales suplica como excusa por su desobediencia que un cambio repentino de temperatura ha sido demasiado para su perímetro y que debo culpar no a él sino a su configuración que sólo puede fortalecerse con la abundancia de los dulces más selectos no veo el camino lógico para rechazar ni prácticamente para aceptar sus conclusiones por mi parte creo que es mejor suponer que una buena reprimienda o castigo tiene una influencia latente y fortalecedora en la configuración de mi nieto aunque reconozco que no tengo motivos para pensar eso en todo caso no soy el único que busca librarme de este dilema porque encuentro que muchos de los círculos más altos sentados como jueces en los tribunales de justicia usan el elogio y la culpa hacia las figuras regulares e irregulares y en sus hogares sé por experiencia que cuando regañan a sus hijos hablan de bien o mal con tanta vehemencia y pasión como si creyeran que estos nombres representan existencias reales y que una figura humana es realmente capaz de elegir entre ellos llevando a cabo de manera constante su política de hacer de la configuración la idea principal en cada mente los círculos invierten la naturaleza de ese mandamiento que en Spaceland regula las relaciones entre padres e hijos con ustedes a los niños se les enseña a honrar a sus padres con nosotros junto a los círculos que son el principal objeto del homenaje universal a un hombre se le enseña a honrar a su nieto si lo tiene o si no su hijo sin embargo por honor no se entiende en absoluto la indulgencia sino un respeto reverente a sus intereses más elevados y los círculos enseñan que el deber de los padres es subordinar sus propios intereses a los de la posteridad promoviendo así el bienestar de todo el estado así como el de sus propios descendientes inmediatos el punto débil en el sistema de los círculos si un humilde cuadrado se atreve a hablar de que algún circular contenga algún elemento de debilidad me parece que se encuentra en sus relaciones con las mujeres como es de suma importancia para la sociedad que se desalienten los nacimientos irregulares se deduce que ninguna mujer que tenga alguna irregularidad en su ascendencia es una compañera adecuada para quien desee que su posteridad ascienda de forma regular en la escala social la irregularidad de un varón es una cuestión de medición pero como todas las mujeres son rectas y por tanto podríamos decir que visiblemente irregulares hay que idear algún otro medio de establecer lo que debo llamar su irregularidad invisible es decir sus irregularidades potenciales en relación con sus posibles vástagos esto sería mediante un cuidadoso control del linaje que supervisa y preserva el estado y a la mujer que no tenga un linaje oficialmente convalidado no se le permite casarse sería lógico suponer que los círculos orgullosos de su ascendencia e interesados en una descendencia que podría quizás desembocar en el futuro en un círculo jefe ponen más cuidado que nadie en elegir una esposa que no tenga ninguna mancha en su blason pero no es así lo de poner cuidado en la elección de una esposa regular parece disminuir a medida que se asciende en la escala social nada podría inducir a un isósceles con aspiraciones que tuviese esperanzas de engendrar un hijo equilátero a tomar una esposa que cuente con una sola irregularidad entre sus ancestros un cuadrado o pentágono convencido de que su familia se haya en un firme proceso de ascensión no investiga más allá de la generación número 500 un hexágono o dodecágono es aún más despreocupado respecto al linaje de su esposa pero se ha conocido el caso de un círculo que tomó deliberadamente a una mujer que había tenido un bisabuelo irregular y todo por causa de una cierta superioridad del lustre o por el atractivo de una voz suave que entre nosotros aún más que entre vosotros se considera una cosa excelente en una mujer tales matrimonios mal aconsejados son como podría esperarse estériles si no desembocan en irregularidad positiva o en disminución de lados pero ninguno de estos males ha resultado ser hasta ahora disuasión suficiente la pérdida de unos cuantos lados en un polígono de elevado desarrollo no es fácil de apreciar y se repara a veces mediante una operación con buenos resultados en el instituto neoterapéutico como he explicado antes y los círculos están demasiado dispuestos a aceptar la infecundidad como una ley del desarrollo superior sin embargo si no se pone coto a ese mal la gradual disminución de la clase circular puede muy pronto acelerarse y puede no estar muy lejano el día en que al no ser ya capaz la especie de producir un círculo jefe caiga sin remedio la constitución de flackland se me ocurren unas palabras más de advertencia aunque no pueda mencionar fácilmente un remedio el tema se relaciona también con nuestras relaciones con las mujeres hace unos 300 años el círculo jefe decretó que puesto que las mujeres eran deficientes en lo referente a la razón pero están abundantemente dotadas en lo relativo a la emoción no se las debía seguir tratando como racionales ni debían recibir ninguna educación intelectual la consecuencia fue que no se les enseñó a leer ni incluso a dominar la aritmética lo suficiente para permitirles contar los ángulos de su marido o de sus hijos y a causa de ello su capacidad intelectual fue decayendo gradualmente de generación en generación y este sistema de quietismo o no educación de las mujeres prevalece aún temo que esta política aunque motivada por las mejores intenciones se haya llevado tan lejos como para que repercuta dañinamente sobre el propio sexo masculino porque la consecuencia es que tal como están ahora las cosas nosotros los varones tenemos que dirigir una especie de existencia bilingüe y casi podría decir que bimental con las mujeres hablamos de amor deber bien mal piedad esperanza y otros conceptos irracionales y emotivos que no tienen existencia alguna y cuya invención no tiene más objeto que el de controlar las exaltaciones femeninas pero entre nosotros y en nuestros libros tenemos un vocabulario y casi puedo decir un idioma completamente distinto amor se convierte entonces en la previsión de beneficios deber se convierte en necesidad o aptitud y se transmutan correspondientemente otras palabras además utilizamos con las mujeres un lenguaje que indica la máxima diferencia hacia su sexo y ellas creen a pies juntillas que ni el propio círculo jefe es objeto de más devota adoración de lo que lo son ellas pero a espaldas suyas se las considera y se habla de ellas todas menos las muy jóvenes como si fueran poco más que organismos sin inteligencia también es completamente distinta nuestra teología en los aposentos de las mujeres que nuestra teología en otros lugares pero mi humilde temor es que este doble adiestramiento tanto en el lenguaje como en el pensamiento imponga una carga demasiado pesada a los jóvenes sobre todo cuando se les aparta a los tres años de edad del cuidado materno y se les enseña a olvidar el viejo lenguaje salvo con la finalidad de repetirlo en presencia de sus madres y ellas y aprender el vocabulario y el idioma de la ciencia creo que se aprecia ya una menor capacidad para captar la verdad matemática en el momento actual en comparación con el intelecto más robusto de nuestros ancestros de hace 300 años no digo nada ya del posible peligro que podría significar el que una mujer aprendiese alguna vez subrepticiamente a leer y transmitiese a su sexo el resultado de su repaso de una sola obra de literatura popular ni de la posibilidad de que la indiscreción o la desobediencia de algún niño pudiese revelar a una madre los secretos del dialecto lógico considerando simplemente el debilitamiento del intelecto masculinos hago esta humilde apelación a las más altas autoridades para que reconsideren la normativa de la educación femenina parte 2 otros mundos oh valientes nuevos mundos los que están llenos de gente así como tuve una visión de linelandia lineland fue el penúltimo día del año 1999 de nuestra era y el primer día de las largas vacaciones después de haberme divertido hasta tarde con mi recreación favorita de geometría me había retirado a descansar con un problema sin resolver en mi mente por la noche tuve un sueño vi ante mí una gran multitud de pequeñas líneas rectas que naturalmente asumí que eran mujeres intercaladas con otros seres aún más pequeños y de la naturaleza de puntos brillantes todos moviéndose de un lado a otro en la misma línea recta y por lo que pude juzgar con la misma velocidad un ruido de confusos y multitudinarios chirridos o pitidos salían de ellos a intervalos mientras se movían pero a veces dejaban de moverse y entonces todo era silencio acercándome a una de las más grandes de las que pensaba que eran mujeres la abordé pero no recibí respuesta una segunda y tercera apelación por parte mía fueron igualmente ineficaces perdiendo la paciencia ante lo que me pareció una grosería intolerable puse mi boca en una posición completa frente a su boca para interceptar su movimiento y repetí en voz alta mi pregunta mujer ¿qué significa este extraño y confuso chirrido? y este monótono movimiento de un lado a otro en una misma línea recta no soy una mujer respondió la pequeña línea soy el monarca del mundo pero tú ¿de dónde vienes para que te inmiscuyes en mi reino de Lainland? recibiendo esta abrupta respuesta le pedí perdón si de alguna manera había asustado o molestado a su alteza real y descubriéndome a mí mismo como un extraño rogué al rey que me diera información de sus dominios pero tuve gran dificultad para obtener información sobre los puntos que realmente me interesaban porque el monarca no podía parar de asumir constantemente que todo lo que le era familiar también debía de serlo para mí y que yo simulaba ignorancia haciendo esta broma sin embargo al persever en las preguntas obtuve los siguientes datos parecía ser que aquel pobre e ignorante monarca como él se llamaba estaba convencido de que la línea recta que él llamaba su reino y en la que transcurría su existencia constituía la totalidad del mundo y en realidad la totalidad del espacio al no poder ni moverse ni ver más que en su línea recta no tenía noción alguna de lo que pudiese estar fuera de ella aunque había oído mi voz cuando me había dirigido a él por primera vez los sonidos le habían llegado de una forma tan contraria a su experiencia que no había contestado nada al no ver ningún hombre según su expresión y al oír una voz que parecía salir de mis propios intestinos hasta el momento en que emplacé mi boca en su mundo ni me había visto ni había oído nada más que sonidos confusos chocando con lo que llamé yo su lado pero que él llamó su interior o estómago no tenía tampoco ni la menor noción de la región de la que yo había llegado fuera de su mundo o línea todo estaba para él en blanco bueno ni siquiera en blanco pues lo de estar en blanco implica espacio digamos más bien que todo era inexistente sus súbditos de lo que las líneas pequeñas eran hombres y los puntos mujeres estaban todos igualmente confinados en movimiento y visión a la línea recta única que era su mundo no creo que haga falta añadir que la totalidad de su horizonte se hallaba limitada a un punto hombre mujer niño cosa todo era un punto para el ojo de un habitante de Lainland solo por el sonido de la voz podían distinguirse el sexo y la edad además como cada individuo ocupaba el total del digamos estrecho sendero que constituía su universo y nadie podía moverse hacia la derecha o la izquierda para dejar paso a los transeúntes resultaba que ningún habitante de Lainland podía pasar a otro una vez vecinos vecinos para siempre entre ellos la vecindad era como el matrimonio entre nosotros los vecinos siguen siéndolo hasta que la muerte los separa una vida así con toda la visión limitada a un punto y todo el movimiento a una línea recta me pareció indescriptiblemente monótona y me sorprendieron la vivacidad y la alegría del rey me pregunté si sería posible en medio de circunstancias tan desfavorables para las relaciones domésticas gozar de los placeres de la unión conyugal y dudé durante un rato si debía o no interrogar a su alteza real sobre tema tan delicado pero al final me sumergí en él abruptamente preguntándole por la salud de su familia mis esposas e hijos contestó están bien y felices estupefacto ante esta respuesta pues en la cercanía inmediata del monarca tal como había apreciado en mi sueño antes de entrar en lineland no había más que hombres me aventuré a responder perdonadme pero no puedo entender cómo su alteza puede ver o acercarse en algún momento a sus reales majestades cuando hay media docena por lo menos de individuos interpuestos a través de los cuales no podéis ni ver ni pasar es posible que en lineland no sea necesaria la proximidad para el matrimonio y para la generación de hijos cómo podéis hacer una pregunta tan absurda replicó el monarca si fuese en realidad tal como sugerís pronto se despoblará el universo no 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 es necesaria la vecindad para la unión de corazones y el nacimiento de hijos es una cuestión demasiado importante para que dependa de un accidente como la proximidad no es posible que ignoréis esto pero puesto que os complace fingir ignorancia os instruiré como si fueseis el bebé más bebé de lineland sabed pues que los matrimonios se consuman por medio de la facultad del sonido y a través del sentido de la audición vos sabéis claro está que cada hombre tiene dos bocas o voces así como dos ojos una debajo en uno de sus extremos y otra de tenor en el otro no debería mencionar esto pero la verdad es que no he sido capaz de distinguir vuestra voz de tenor en el curso de nuestra conversación yo contesté que no tenía más que una voz y que no me había dado cuenta de que su alteza real tuviese dos esto confirma mi opinión dijo el rey de que vos no soy su nombre sino una monstruosidad femenina con una voz debajo y un oído completamente inculto pero continuemos habiendo dispuesto la propia naturaleza que cada hombre haya de tener dos esposas porque dos pregunté yo lleváis demasiado lejos vuestra fingida ignorancia exclamó él como puede haber una unión plenamente armoniosa sin la combinación de los cuatro en uno es decir el bajo y el tenor del hombre y la soprano y la contralto de las dos mujeres pero dijo y si un hombre preferiese una esposa o tres es imposible dijo él es tan inconcebible como que dos y uno pudiesen ser cinco o que el ojo humano pudiese ver una línea recta yo le habría interrumpido pero continuó del modo siguiente una vez por semana hacia la mitad de esta una ley de la naturaleza nos impulsa a desplazarnos de un lado a otro con un movimiento rítmico de violencia superior a la normal que se prolonga el tiempo que os llevaría a contar hasta 101 en medio de esta danza coral en la pulsación 51 los habitantes del universo se detienen en plena carrera y cada individuo emite sus tonos más ricos plenos y dulces en ese momento decisivo es cuando se realizan todos nuestros matrimonios tan exquisito es el ajuste de bajo a triple de tenor a contralto que muchas veces las amadas identifican inmediatamente la nota receptiva del amado que les está destinado aunque estén a 20.000 leguas de distancia y el amor los une entonces a los tres atravesando los míseros obstáculos de la distancia el matrimonio que se consuma en ese instante produce una prole masculina y femenina triple que ocupa su lugar en lineland que siempre triple dije yo debe tener una mujer entonces siempre gemelos oh monstruosidad con voz debajo si contestó el rey como podría mantenerse si no el equilibrio entre los sexos si no nacieran dos niñas por cada muchacho acaso ignoráis el alfabeto mismo de la naturaleza dejó de hablar mudo de cólera y tardé un rato en conseguir inducirle a reanudar su narración nos supondréis claro está que entre nosotros cada soltero encuentre sus parejas en el primer cortejo de este coro matrimonial universal la mayoría de nosotros por el contrario repetimos varias veces el proceso pocos son los corazones cuyo feliz destino es identificar inmediatamente en las voces mutuas a la pareja que les ha destinado la providencia y volar en un abrazo recíproco y perfectamente armónico en la mayoría de los casos el noviazgo es de larga duración las voces del cortejador pueden tal vez armonizar con una de las futuras esposas pero no con las dos o no armonizar en principios con ninguna de ellas o la soprano y la contralto pueden no armonizar del todo en estos casos la naturaleza ha dispuesto que cada coro semanal vaya llevando a los tres amantes a una armonía más íntima cada prueba de voz cada nuevo descubrimiento de disonancia induce casi imperceptiblemente al menos perfecto a modificar su expresión vocal de manera que se aproxime más a lo más perfecto y tras muchas pruebas y muchas aproximaciones se alcanza por fin el resultado llega al fin el día en que cuando se inicia el acostumbrado coro matrimonial de Lainland universal los tres alejados amantes se hallan de pronto en armonía exacta y antes de que despierten el triplete conyugal se embleza vocalmente en un abrazo dúplice y la naturaleza se regocija ante un matrimonio más y tres nuevos nacimientos como intenté en vano explicar la naturaleza de Flatland pensando que ya era hora de hacer bajar al monarca de sus raptos hasta el nivel del sentido común decidí intentar exponerle algunos atispos de la verdad es decir de la naturaleza de las cosas en Flatland empecé por tanto así como diferencia su alteza real las formas y las posiciones de sus súbditos yo por mi parte percibí por el sentido de la vista antes de entrar en vuestro reino que algunos de los vuestros son líneas y otros puntos y que algunas de las líneas son más largas habláis de una imposibilidad me interrumpió el rey debéis haber visto una visión porque apreciar la diferencia entre un punto y una línea mediante el sentido de la vista es como todo el mundo sabe imposible por la propia naturaleza de las cosas pero se puede apreciar por el sentido de la audición medio por el que se puede apreciar también con exactitud mi forma miradme soy una línea la más larga de lineland unos 15 centímetros de espacio de longitud me aventuré a sugerir necio dijo él espacio es longitud si me interrumpís de nuevo se acabó me disculpé pero siguió burlándose dado que no se os puede hacer entrar en razón oiréis con vuestros propios oídos como revelo por medio de mis dos voces mi forma a mis esposas que están en este momento a nueve mil 654 kilómetros 64 metros y 81 centímetros de distancia la una al norte y la otra al sur escuchad las llamo canturreó y luego continuó muy satisfecho mis esposas están recibiendo en este momento el sonido de una de mis voces seguida de cerca por la otra y el percibir que la última llega a ellas después de un intervalo en el que el sonido puede atravesar 16,4 centímetros deducen que una de mis bocas está 16,4 centímetros más allá de ellas que la otra y saben por ello que tengo una forma de 16,4 centímetros pero como comprenderéis ellas no hacen ese cálculo cada vez que oyen mis dos voces lo hicieron de una vez por todas antes de casarse pero podrían hacerlo en cualquier momento y yo puedo calcular del mismo modo la forma de mis súbditos varones a través del sentido de la audición pero qué pasa dije yo si un hombre finge voz de mujer con una de sus dos voces o si disfraza su voz meridional para que no pueda identificarse como el eco de la septentrional pueden causar problemas graves estos engaños y no tenéis algún medio de descubrir fraudes de este tipo ordenando a vuestros súbditos vecinos que se toquen entre sí esta pregunta era desde luego muy estúpida pues tocar no habría servido para ese propósito pero la formulé con la finalidad de irritar al monarca y lo conseguí plenamente ¿qué? gritó horrorizado explicar lo que queréis decir tocar palpar entrar en contacto repliqué si queréis decir con lo de tocar dijo el rey aproximarse tanto como para que no quede espacio entre dos individuos sabete extranjero que ese delito se castiga en mis dominios con la muerte y la razón es obvia la frágil forma de una mujer puede hacerse trizas con esa aproximación por lo que el estado ha de protegerla pero como no puede diferenciarse a la mujer de los hombres por el sentido de la vista la ley ordena universalmente que ni el hombre ni la mujer deben aproximarse tan estrechamente como para destruir el intervalo entre el que se aproxima y el aproximado y qué finalidad podría tener después de todo ese exceso ilegal y antinatural de aproximación que vos llamáis tocar cuando todos los objetivos que persigue tan brutal y tosco proceso se alcanzan con más facilidad y al mismo tiempo con mayor precisión por medio del sentido de la audición en cuanto al peligro de engaño de que habláis es inexistente pues la voz al ser la esencia del propio ser no puede modificarse de ese modo a voluntad pero bueno supongamos que yo tuviese el poder de pasar a través de cosas sólidas de manera que pudiese atravesar a mis súbditos uno detrás de otro incluso hasta el número de un billón verificando el tamaño y la distancia de cada uno con ese sentido del tocar cuánto tiempo y cuánta energía se derrocharían en ese método torpe impreciso mientras que ahora en un instante de audición hago como si dijésemos el censo y la estadista local corporal mental y espiritual de todos los seres vivos de Lainland oír basta con oír de hecho esto se cayó y se puso a escuchar como en éxtasis un sonido que a mí no me pareció más que el leve chirriar de una multitud innumerable de cigarras lilliputienses la verdad es repliqué que vuestro sentido de la audición os es de gran utilidad y salva muchas de vuestras deficiencias pero permitidme que os diga que vuestra vida en Lainland debe de ser deplorablemente aburrida no ver más que un punto no poder contemplar ni siquiera una línea recta no saber siquiera lo que es ver pero estar desconectado de esas perspectivas lineales que se nos conceden en nosotros en Flatland es mejor sin duda carecer del todo del sentido de la visión que ver tan poco os concedo que no poseo vuestra facultad de audición discriminatoria pues el concierto de toda Lainland que tan intenso placer os causa no es para mí más que un cotorreo o un gorjeo multitudinario pero al menos puedo diferenciar con la vista una línea de un punto y permitidme que lo pruebe inmediatamente antes de entrar en vuestro reino os vi bailar de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda con siete hombres y una mujer en vuestra proximidad inmediata a la izquierda y ocho hombres y dos mujeres a vuestra derecha no es así así es dijo el rey en lo que se refiere al número y a los sexos aunque no sé lo que queréis decir con derecha e izquierda pero niego que vieses estas cosas pues como podrías ver la línea es decir el interior de un hombre debéis de haber oído sin embargo esas cosas y soñado después que las veáis y permitidme que os pregunte qué queréis decir con esas palabras de izquierda y derecha supongo que es vuestro modo de decir hacia el norte y hacia el sur nada de eso contesté yo además de vuestro movimiento hacia el norte y hacia el sur hay otro movimiento que yo llamo de derecha a izquierda rey mostradme por favor ese movimiento de derecha a izquierda yo no no puedo hacer eso solo podría si vos pudieses salir del todo de vuestra línea rey salir de mi línea quieres decir del mundo del espacio yo bueno sí de vuestro mundo de vuestro espacio pues vuestro espacio no es el verdadero espacio el verdadero espacio es un plano pero vuestro espacio es solo una línea rey si no podéis indicar ese movimiento de derecha a izquierda vos mismo haciéndolo os ruego entonces que me lo describáis con palabras yo si vos no podéis diferenciar vuestro lado derecho de vuestro lado izquierdo me temo que ninguna palabra que diga podrá aclararos lo que quiero decir pero no es posible que ignoréis una distinción tan simple rey no entiendo nada de lo que decís yo ay como lo aclararé cuando avanzáis en línea recta no se os ocurre a veces que podríais moveros de algún otro modo girando el ojo en redondo como para mirar en la dirección hacia la que tenéis vuelto ahora a vuestro lado en otras palabras en vez de moveros siempre en la dirección de uno de vuestros extremos nunca sentís el deseo de moveros en la dirección digamos de vuestro lado rey nunca y qué queréis decir cómo puede el interior de un hombre volverse hacia una dirección o cómo puede un hombre moverse en la dirección de su interior yo bueno entonces ya que las palabras no pueden explicar el asunto probaré con los hechos e iré saliendo poco a poco de lineland en la dirección que deseo indicarle y dicho eso empecé a sacar el cuerpo de lineland mientras algo de mí permaneció en sus dominios y al alcance de su vista el rey no paraba de decir os veo os veo aún no estáis moviéndoos pero cuando salí del todo de su línea exclamó con la más aguda de sus voces se ha esfumado ha muerto no estoy muerto contesté solo estoy fuera de lineland es decir fuera de la línea recta que vosotros llamáis espacio y en el verdadero espacio donde puedo ver las cosas como son y en este momento puedo ver vuestra línea o lados o interior como a vos os guste llamarle y puedo ver también a los hombres y mujeres que están al norte y al sur de vos a los que ahora enumeraré describiendo describiendo orden su tamaño y el intervalo que medía entre ellos tras hacer con toda parsimonia lo que le había dicho grité triunfalmente os convencéis por fin y acto seguido entré una vez más en lineland ocupando la misma posición que antes pero el monarca contestó si fueseis un hombre de juicio aunque como parece que tenéis sólo una voz estoy convencido de que no sois un hombre sino una mujer en fin si tuvieseis una pizca de juicio os vendríais a razones me pedís que crea que hay otra línea además de la que mis sentidos indican y otro movimiento además de este del que tengo conciencia habitual yo a cambio os pido que describáis con palabras o indiquéis moviéndoos esa otra línea de la que habláis vos en vez de moveros os limitáis a ejercitar un arte mágico que os permite desaparecer y volver a haceros visible y en vez de una descripción lúcida de vuestro nuevo mundo os limitáis a decirme el número y tamaño de unas 40 personas de mi séquito datos que conoce cualquier niño de mi capital puede haber mayor irracionalidad o descaro reconocer vuestra necesidad o salir de mis dominios furioso por su obstinación malsana y particularmente indignado por el hecho de que manifestase que ignoraba mi sexo repliqué en términos algo descomedidos o ser ignorante y obstinado os creéis la perfección de la existencia y sois en realidad el más imperfecto y estúpido de todos los seres os ofanáis de ver cuando no podéis ver más que un punto os vangloriáis de deducir la existencia de una línea recta pero yo puedo ver líneas rectas y deducir la existencia de ángulos triángulos cuadrados pentágonos hexágonos e incluso círculos por qué despreciar más palabras basta con decir que soy la plenitud de vuestro yo incompleto vos sois una línea pero yo soy una línea de líneas lo que en mi país se llama un cuadrado e incluso yo pese a ser infinitamente superior a vos soy poca cosa entre los grandes nobles de flatland de donde he venido a visitaros con la esperanza de iluminar vuestra ignorancia el rey al oír estas palabras avanzó hacia mí con un grito amenazador como si se propusiera atravesarme por la diagonal y en ese mismo instante se alzó de las miradas de súbditos suyos un grito de guerra cuya violencia fue aumentando hasta que me pareció que rivalizaba con el griterío de un ejército de cien mil isósceles y la artillería de un millar de pentágonos maravillado e inmóvil no pude hablar ni moverme para evitar la destrucción inminente y cuando el estruendo se hizo aún más ruidoso y el rey se acercó aún más desperté y me encontré con que la campaña del desayuno me estaba llamando a las realidades de flackland sobre un desconocido de spaceland de los sueños pase a los hechos era el último día del año 1999 de nuestra era el tamburileo de la lluvia había anunciado hacia mucho la caída de la noche y yo estaba sentado en compañía de mi esposa cavilando sobre los acontecimientos del año transcurrido y las perspectivas del año siguiente del siglo siguiente del milenio siguiente cuando digo sentado no me refiero claro está a ningún cambio de posición como el que queréis indicar vosotros en spaceland con esa palabra pues como no tenemos pies no podemos sentarnos ni estar de pie en vuestro sentido de la palabra más de lo que puede hacerlo uno de vuestros lenguados o platijas sin embargo identificamos sin ningún problema los diferentes estados mentales de evolución implícitos en echarse sentarse y estar de pie que el espectador capta en cierta medida por un ligero aumento de lustre que se corresponde con el aumento de la evolución mis cuatro hijos y mis dos nietos huérfanos se habían retirado a sus respectivos aposentos y sólo mi esposa se había quedado ahí conmigo a ver cómo se terminaba el viejo milenio y se iniciaba el nuevo yo estaba absorto en mis pensamientos considerando unas palabras que habían salido por casualidad de la boca de mi nieto más pequeño un joven hexágono sumamente prometedor de una inteligencia extraordinaria y una angularidad perfecta sus tíos y yo habíamos estado dándole su lección práctica habitual de identificación visual girándonos sobre nuestros centros primero rápidamente luego más despacio e interrogándole sobre nuestras posiciones y sus respuestas habían sido tan satisfactorias que me había sentido impulsado a recompensarle dándole unas cuantas pistas de aritmética aplicada a la geometría tomando nueve cuadrados de tres centímetros de lado cada uno los había unido todos para hacer uno solo grande de nueve centímetros de lado y le había demostrado así a mi nieto que aunque era imposible para nosotros ver el interior del cuadrado podíamos sin embargo calcular el número de centímetros cuadrados de un cuadrado simplemente elevando al cuadrado el número de centímetros de lado y así dije yo sabemos que nueve al cuadrado y ochenta y uno representa el número de centímetros cuadrados de un cuadrado de nueve centímetros de lado el pequeño hexágono meditó un rato sobre esto y luego me dijo pero tú has estado enseñándome a elevar números a la tercera potencia supongo que nueve elevado a tres tiene que significar algo en geometría que significa nada en absoluto contesté yo al menos en geometría porque la geometría sólo tiene dos dimensiones y luego empecé a mostrarle al chico como un punto que se mueve a lo largo de una longitud de nueve centímetros forma una línea de nueve centímetros que se puede representar por nueve y como una línea de nueve centímetros moviéndose paralelamente a sí misma a través de una longitud de nueve centímetros forma un cuadrado de nueve centímetros de lado que puede representarse por nueve elevado a dos ante esto mi nieto volviendo a su comentario anterior me interrumpió bastante bruscamente y exclamó bueno entonces si un punto al desplazarse nueve centímetros forma una línea de nueve centímetros representada por nueve y si una línea recta de nueve centímetros desplazándose paralelamente a sí misma forma un cuadrado de nueve centímetros de lado representado por nueve elevado a dos un cuadrado de nueve centímetros de lado moviéndose de algún modo paralelamente a sí mismo aunque yo no veo cómo debe componer algo más pero no veo qué de nueve centímetros de lado y eso tiene que representarse por nueve elevado a tres vete a la calma dije yo un poco irritado por su interrupción si dijeras menos tonterías tendrías más sentido común así que mi nieto había desaparecido castigado y allí estaba yo sentado al lado de mi esposa intentando componer una retrospectiva del año mil novecientos noventa y nueve y de las posibilidades del dos mil pero sin ser capaz del todo de librarme de los pensamientos que me sugería el parloteo de mi inteligente pequeño hexágono solo quedaban ya unas cuantas arenillas en el reloj de media hora salí de mi ensueño y di vuelta al reloj hacia el norte por última vez en el viejo milenio y exclamé al hacerlo en voz alta el chico es tonto me di cuenta inmediatamente de que había una presencia en la habitación y luego sentí que estremecía todo mi ser un soplo escalofriante no es tal cosa exclamó mi esposa y tú estás quebrantando los mandamientos al deshonrar así a tu propio nieto pero no le hice ningún caso miraba a mi alrededor y a un lado y a otro en todas direcciones y no podía ver nada sin embargo seguía sintiendo una presencia y me estremecí cuando surgió de nuevo aquel susurro frío me levanté ¿qué pasa? dijo mi esposa no hay ninguna corriente ¿qué es lo que buscas? no hay nada no había nada y me senté de nuevo diciendo otra vez ese chico es tonto 9 elevado a 3 no puede tener ningún significado en geometría y en ese mismo instante me llegó una respuesta claramente audible el chico no es ningún tonto y 9 elevado a 3 tiene un significado geométrico evidente mi esposa oyó las palabras igual que yo aunque no entendiese lo que significaban y los dos nos precipitamos en la dirección del sonido ¿cuál no sería nuestro horror cuando vimos ante nosotros una figura? a primera vista parecía ser una mujer vista de lado pero unos instantes de observación me mostraron que los extremos se hacían borrosos con demasiada rapidez para que se tratase de alguien del sexo femenino y yo habría pensado que se trataba de un círculo si no pareciese cambiar de tamaño de una forma imposible en un círculo o en cualquier figura regular de la que yo hubiese tenido experiencia pero mi esposa no tenía mi experiencia ni la frialdad necesaria para apreciar estas características con la precipitación y el celo irracional habituales de su sexo llegó inmediatamente la conclusión de que había entrado en la casa una mujer a través de alguna pequeña abertura como ha entrado aquí esa persona exclamó tú me prometiste querido mío que no habría aberturas de ventilación en nuestra nueva casa no hay ninguna dije yo pero que te hace pensar que el extraño es una mujer yo veo con mi poder de identificación visual oh no me hagas perder la paciencia con tu identificación visual replicó ella tocar es creer y el tacto vale para una línea recta lo que la vista para un círculo se trata de dos proverbios muy frecuentes entre el sexo débil de flackland bueno dije yo pues tenía miedo de irritarla en ese caso exígele que se presente mi esposa adoptó entonces su actitud más amable y avanzó hacia el desconocido permitidme señora tocar y ser tocada dijo y luego retrocediendo súbitamente exclamó oh no es una mujer y no tiene ningún ángulo además ni rastro de ellos como es posible que haya sido tan grosera con un círculo perfecto soy realmente en cierto modo un círculo replicó la voz y un círculo más perfecto que cualquiera que pueda haber en flackland pero hablando con algo más de propiedad soy muchos círculos en uno luego añadió más suavemente tengo un mensaje querida señora para su marido que no debo comunicar en vuestra presencia así que si podéis permitir que nos retiremos unos minutos pero mi esposa no quiso que nuestro augusto visitante tuviera que tomarse esa molestia y asegurándole que hacía mucho ya que había pasado la hora en que ella debía irse tras disculparse reiteradamente por su reciente indiscreción se retiró a sus aposentos miré el reloj de arena de media hora había caído ya la última arenilla había empezado el tercer milenio como el desconocido intentó en vano revelarme con palabras los misterios de Spaceland tan pronto como se hubo apagado el sonido del grito de paz de mi esposa comencé a aproximarme al desconocido con la intención de tener una visión más de cerca de él y de rogarle que se sentase pero su apariencia me dejó mudo y paralizado de asombro pese a no manifestar ningún síntoma de angularidad variaba cada instante con gradaciones de tamaño y brillantez escasamente posibles para cualquier figura de que yo tuviese experiencia se me ocurrió de pronto la idea de que tal vez tuviese ante mí a un ladrón o un asesino o algún isósceles irregular monstruoso que fingiendo la voz de un círculo hubiese conseguido misteriosamente acceder a mi casa y se dispusiese a atravesarme con su ángulo agudo estando como estaba en una sala de estar la ausencia de niebla y se daba la circunstancia de que la estación era notablemente seca hacía que me resultase difícil confiar en la identificación visual especialmente con la corta distancia que nos separaba poseído de un miedo incontenible me precipité hacia adelante con un nada ceremonioso permítame usted caballero y le toqué mi esposa tenía razón no había el menor rastro de ángulo ni la más leve aspereza o desigualdad nunca había conocido un círculo más perfecto se mantuvo inmóvil mientras di una vuelta alrededor de él empezando por el ojo y volviendo a él era absolutamente circular un círculo absolutamente satisfactorio no podía haber la menor duda de ello luego siguió un diálogo que procuraré transcribir lo más fielmente que pueda recordarlo omitiendo sólo algunas de mis profusas disculpas porque me sentía lleno de vergüenza y de humillación por el hecho de que yo un cuadrado hubiese incurrido en la impertinencia de tocar a un círculo inició el diálogo el propio desconocido con cierta impaciencia por lo prolongado de mi proceso introductorio desconocido me habéis tocado ya lo suficiente por esta vez no os vais a presentar a mí aún yo ilustrísimo señor perdonadme torpeza que procede no de la ignorancia de los modales de la buena sociedad sino de una leve sorpresa y un cierto nerviosismo que se deben a esta visita un tanto inesperada y os ruego que no reveléis a nadie mi indescripción y sobre todo no se lo digáis a mi mujer pero antes de que vuestra señoría pase a comunicarme otras cuestiones podría dignarse satisfacer la curiosidad de alguien a quien le gustaría saber de dónde viene su visitante desconocido del espacio caballero del espacio de dónde sino yo perdonadme señorías pero no estáis ya en el espacio no lo estamos vuestra señoría y su humilde servidor en este mismo instante desconocido bah qué sabéis vos del espacio definite el espacio yo el espacio mi señor es altura y anchura indefinidamente prolongadas desconocido exactamente veis como no sabéis siquiera lo que es el espacio creéis que sólo tiene dos dimensiones pero yo he venido a informaros de una tercera hay altura anchura y longitud yo a vuestra señoría le gusta bromear nosotros también hablamos de longitud y altura o anchura y grosor indicando así dos dimensiones con cuatro nombres desconocido pero yo no quiero decir sólo tres nombres sino tres dimensiones yo querrías indicarme o explicarme señoría en qué dirección está la tercera dimensión desconocida para mí desconocido yo vine de ella está arriba y abajo yo su señoría se refiere sin duda a lo que es dirección norte y dirección sur desconocido no me refiero a nada de eso me refiero a una dirección en la que vos no podéis mirar porque no tenéis ningún ojo en el lado yo perdonadme mi señor una breve inspección os convencerá de que tengo una luminaria perfecta en la juntura de dos de mis lados desconocido sí pero para poder mirar en el espacio deberías tener un ojo no en vuestro perimetro sino en vuestro lado es decir en lo que vos probablemente llaméis vuestro interior pero que nosotros en Spaceland llamaríamos vuestro lado yo un ojo en mi interior un ojo en el estómago su señoría bromea desconocido no estoy de humor festivo os aseguro que vengo del espacio opuesto que no entenderéis lo que significa espacio del país de tres dimensiones desde donde he bajado la vista últimamente hacia vuestro plano que es lo que vosotros llamáis espacio desde esa posición ventajosa he contemplado todo lo que vosotros llamáis sólido por lo que entendéis cerrado por cuatro lados vuestras casas vuestras iglesias hasta vuestros arcones y cajas fuertes e incluso vuestras entrañas y estómagos todo ello extendido y abierto y expuesto a mi vista yo es fácil hacer esas afirmaciones señoría desconocido pero no es fácil de probar queréis decir pero yo me propongo demostrarlas cuando descendí aquí vi a vuestros cuatro hijos los pentágonos cada uno en su aposento y a vuestros dos nietos los hexágonos que estuvieron un rato con vos y luego se retiraron a su habitación dejándoos a vos y a vuestra esposa solos vi a vuestros sirvientes y sóceles tres en total en la cocina cenando y al chico que ayuda en la cocina fregando luego vine aquí y como creéis que vine yo a través del techo supongo desconocido nada de eso vuestro techo como sabéis muy bien ha sido reparado muy recientemente y no tiene ninguna abertura por la que pudiese penetrar ni siquiera una mujer os repito que vengo del espacio no os convence lo que os he dicho de vuestros hijos y vuestra casa yo su señoría debería comprender que esos hechos relacionados con las pertenencias de su humilde servidor podrían obtenerse de cualquiera de la vecindad poseyendo los amplios medios de obtener información con que cuenta vuestra señoría desconocido para sí ¿qué debo hacer? un momento se me ocurre un argumento más cuando veis una línea recta vuestra esposa por ejemplo ¿cuántas dimensiones le atribuís? yo ¿acaso vuestra señoría me considera alguien del vulgo que al ignorar las matemáticas supone que una mujer es en realidad una línea recta y solo de una dimensión? no, no mi señor nosotros los cuadrados sabemos más y tenemos tan claro como vuestra señoría que una mujer aunque se le llame vulgarmente una línea recta es en realidad científicamente un paralelogramo muy delgado y posee dos dimensiones como el resto de nosotros es decir largo y ancho o grosor desconocido no me comprendéis lo que quiero decir es que cuando veis una mujer debéis además de deducir su anchura ver su longitud y ver lo que nosotros llamamos su altura aunque esa última dimensión es infinitesimal en vuestro país si una línea fuese mera longitud sin altura dejaría de ocupar espacio y se haría invisible supongo que admitiréis esto yo he de confesar que no entiendo nada de lo que decís señoría cuando en Flatland vemos una línea vemos longitud y brillo si desaparece el brillo la línea se extingue y como vos decís deja de ocupar espacio pero he de suponer que vuestra señoría da al brillo el título de una dimensión y que lo que nosotros llamamos brillante vos lo llamáis alto desconocido en realidad no por altura entiendo una dimensión como vuestra longitud solo que en vuestro en vuestro caso la altura al ser extremadamente pequeña no es tan fácil de apreciar yo mi señor es fácil poner a prueba vuestra afirmación decís que tengo una tercera dimensión que llamáis altura bien dimensión entraña dirección y medida no tenéis más que medir mi altura o indicarme simplemente la dirección en la que se extiende mi altura y me habréis convencido de lo contrario vuestra señoría habrá de excusarme pero desconocido para sí no puedo hacer ninguna de las dos cosas ¿cómo voy a convencerle? una simple exposición de los hechos seguida de una demostración ocular debería ser sin duda suficiente veamos señor escuchadme vos estáis viviendo en un plano lo que vos llamáis flatland es la inmensa superficie lisa de lo que yo debo llamar un fluido en o sobre la parte superior del cual vos y vuestros compatriotas os desplazáis sin elevaros por encima de él ni caer por debajo yo no soy una figura plana sino un sólido vos me llamáis círculo pero en realidad no soy un círculo sino un número infinito de círculos cuyo tamaño varía desde el de un punto al de un círculo de 30 centímetros de diámetro colocados uno sobre otro cuando corto transversalmente vuestro plano como estoy haciendo ahora hago en él una sección que vosotros llamáis muy correctamente un círculo y es que una esfera que es el nombre que me corresponde en mi país si es que llega a manifestarse alguna vez a un habitante de Flatland ha de hacerlo inevitablemente como un círculo no recordáis pues yo que veo todas las cosas capté anoche la visión fantasmal de Lineland escrita en vuestro cerebro no recordáis repito como cuando entrasteis en el reino de Lineland os visteis obligado a manifestaros al rey no como un cuadrado sino como una línea porque ese reino lineal no tenía dimensiones suficientes para representar vuestra totalidad sino sólo una rudaja o sección de voz exactamente del mismo modo vuestro reino de dos dimensiones no es lo suficientemente espacioso para representarme a mí un ser de tres sino que sólo puede mostrar una rudaja o sección de mí que es lo que vosotros llamáis un círculo esa disminución del brillo de vuestro ojo indica incredulidad no podéis ver realmente más que una de mis secciones o círculos cada vez pues no tenéis capacidad para elevar vuestro ojo fuera del plano de Flatland pero podéis al menos ver que cuando me elevo en el espacio mis secciones van haciéndose más pequeñas fijaos ahora me elevaré y el efecto sobre vuestro ojo será que mi círculo se irá haciendo cada vez más pequeño hasta reducirse a un punto y finalmente desaparecer no hubo ninguna elevación que yo pudiese ver pero disminuyó de tamaño y finalmente desapareció parpadeé una o dos veces para asegurarme de que no estaba soñando pero no era ningún sueño pues de las profundidades de la nada surgió una voz hueca parecía sonar al lado de mi corazón he desaparecido del todo ¿os habéis convencido ya? pues bien ahora regresaré gradualmente a Flatland y veréis como mi sección va haciéndose cada vez más grande los lectores de Spaceland comprenderán todos ellos fácilmente que mi misterioso huésped estaba hablando el lenguaje de la verdad e incluso de la sencillez pero para mí aunque dicho en las matemáticas de Flatland no era en modo alguno una materia simple el tosco diagrama que se incluye mostrará claramente a cualquier niño de Spaceland que la esfera ascendiendo en las tres posiciones que se indican ahí tenía necesariamente que manifestarse a mí o a cualquier habitante de Flatland como un círculo al principio en todo su tamaño luego pequeño y por último realmente muy pequeño acercándose al punto pero para mí aunque presenciaba directamente los hechos las causas de ellos eran tan obscuras como siempre lo único que yo podía comprender era que el círculo se había hecho más pequeño y había desaparecido y que luego había reaparecido y había ido haciéndose rápidamente más grande cuando recuperó su tamaño original lanzó un profundo suspiro pues comprendió por mi silencio que no había logrado entenderla en absoluto y la verdad es que me sentía inclinado a creer que no debía tratarse en modo alguno de un círculo sino de algún malabarista sumamente hábil o sino que eran ciertos los cuentos de las viejas y que había después de todo gente como los magos y los encantadores tras una larga pausa murmuró por así me queda un último recurso antes de recurrir a la acción debo probar el método de la analogía siguió luego un silencio aún más largo tras el cual prosiguió nuestro diálogo esfera decidme señor matemático si un punto se mueve hacia el norte y deja una estela luminosa ¿qué nombre le daríais a la estela? yo una línea recta esfera ¿y cuántos extremos tiene una línea recta? yo dos esfera imaginad ahora que la línea recta que va hacia el norte se desplace paralela a sí misma por el este y el oeste de modo que cada punto de ella deje atrás la estela de una línea recta ¿cómo le llamo a eso? yo un cuadrado esfera ¿y cuántos lados tiene un cuadrado? ¿cuántos ángulos? yo cuatro lados y cuatro ángulos esfera forzad ahora un poco vuestra imaginación e imaginad un cuadrado de flatland que se desplace paralelo a sí mismo hacia arriba yo ¿cómo? ¿hacia el norte? esfera no no hacia el norte hacia arriba completamente fuera de flatland si se moviese hacia el norte los puntos meridionales del cuadrado tendrían que desplazarse a través de las posiciones previamente ocupadas por los puntos septentrionales pero eso no es lo que quiero decir yo lo que yo quiero decir es que cada punto de vos pues vos sois un cuadrado y valdréis para el propósito de mi ilustración cada punto de vos es decir de los que vos llamáis vuestro interior tiene que pasar hacia arriba a través del espacio de tal manera que ningún punto pase a través de la posición previamente ocupada por algún otro punto sino que cada punto describa una línea recta propia esto está perfectamente de acuerdo con la analogía ha de estar sin duda claro para vos dominando mi impaciencia pues sentía ya una fuerte tentación de lanzarme ciegamente sobre mi visitante y precipitarlo en el espacio o fuera de flackland al menos para poder librarme de él repliqué y cuál puede ser la naturaleza de la figura que se forme con este movimiento que os complacéis en designar con la expresión hacia arriba supongo que es indescriptible en el idioma de flackland esfera oh desde luego es todo simple y sencillo y está rigurosamente de acuerdo con la analogía solo que en realidad no debéis decir que el resultado sea una figura sino un sólido pero os lo describiré o más bien no yo sino la analogía empezamos con un solo punto que por supuesto siendo el mismo punto solo tiene un punto terminal un punto produce una línea con dos puntos terminales una línea produce un cuadrado con cuatro puntos terminales ahora podéis dar vos mismo la respuesta a vuestra propia pregunta uno dos cuatro forman evidentemente una progresión geométrica ¿cuál es el número siguiente? yo ocho esfera exactamente el cuadrado único produce un algo que vos no sabéis aún cómo se llama pero que nosotros llamamos un cubo con ocho puntos terminales ¿os habéis convencido ya? yo ¿y esa criatura tiene lados además de ángulos y de lo que vos llamáis puntos terminales? esfera por supuesto y todo de acuerdo con la analogía pero en realidad no lo que vos llamáis lados sino lo que llamamos lados nosotros vos le llamaríais sólidos yo ¿y cuántos sólidos o lados le corresponderían a ese ser que generaría yo con el desplazamiento de mi interior en esa dirección hacia arriba y los que vos llamáis un cubo? esfera ¿cómo podéis preguntarlo? y sois un matemático el lado de cualquier cosa está siempre si puedo decirlo así una dimensión por detrás de ella por tanto como no hay ninguna dimensión por detrás de un punto un punto tiene cero lados una línea si se me permite decirlo tiene dos lados pues los puntos de la línea pueden llamarse por cortesía a sus lados un cuadrado tiene cuatro lados cero dos cuatro ¿cómo llamáis vos a esa progresión? yo aritmética esfera ¿y cuál es el número siguiente? yo seis esfera exactamente veis entonces que habéis respondido a vuestra propia pregunta el cubo que generaréis estará limitado por seis lados es decir seis de vuestras entrañas ahora ya lo entendéis todo ¿no? monstruo grité seáis malabarista encantador sueño o demonio no soportaré más vuestras burlas uno de los dos vos o yo perecerá y con estas palabras me precipité sobre él como la esfera tras intentarlo en vano con las palabras recurrió a los hechos fue en vano lancé mi ángulo derecho más duro en una violenta colisión con el desconocido con fuerza suficiente para haber destruido cualquier círculo ordinario pero me di cuenta de que se escurría lenta e imparablemente de mi contacto sin desplazarse ni hacia la derecha ni hacia la izquierda sino desplazándose como fuera del mundo y esfumándose en la nada pronto hubo un vacío pero seguía oyendo la voz del intruso esfera ¿por qué os negáis a atender a la razón? yo había albergado la esperanza de hallar en vos al ser hombre de juicio y consumado matemático un apóstol adecuado para el evangelio de las tres dimensiones que sólo se me permite predicar una vez cada mil años pero ya no sé cómo convenceros un momento ya lo tengo hechos y no palabras proclamarán la verdad escuchad amigo os he dicho que puedo ver desde mi posición en el espacio el interior de todas las cosas que vos consideráis cerradas por ejemplo veo en ese armario junto al que estáis parado varias de las que vos llamáis cajas pero que como todas las demás cosas de flackland no tienen tapa ni fondo llenas de dinero y veo también dos cuadernos de cuentas me dispongo a descender hasta dentro de ese armario y datos uno de esos cuadernos vi que cerraba ese armario hace media hora y sé que tenéis la llave en vuestro poder pero yo desciendo del espacio las puertas veis se mantienen inmovibles ahora estoy en el armario y cojo el cuaderno ya lo tengo ahora haciendo con él corrí al armario y abrí la puerta había desaparecido uno de los cuadernos el desconocido apareció con una risa burlona en el rincón opuesto de la habitación y apareció en el suelo al mismo tiempo el cuaderno lo cogí no había duda alguna era el cuaderno que faltaba gemí horrorizado pensando si no habría perdido el juicio pero el desconocido continuó ahora tenéis que haber visto ya sin duda que es mi explicación y ninguna otra la que se corresponde con los fenómenos lo que vos llamáis cosas sólidas son en realidad superficiales lo que vos llamáis espacio no es en realidad más que un gran plano yo estoy en el espacio y miro desde arriba el interior de las cosas de las que vos sólo veis el exterior también vos podríais dejar ese plano si pudieses reunir la voluntad precisa un leve movimiento hacia arriba y hacia abajo os permitirá ver todo lo que puedo ver yo cuanto más arriba subo y más me alejo de vuestro plano más puedo ver aunque por supuesto lo veo a una escala más pequeña por ejemplo estoy ascendiendo ahora puedo ver a vuestro vecino el hexágono y a su familia en sus diversos aposentos ahora veo a 10 puertas de distancia el interior del teatro del que está saliendo el público en este momento y al otro lado un círculo en su estudio sentado delante de sus libros ahora volveré con vos y como prueba definitiva que os parece si os toco sólo un toque mínimo en el estómago no os causará ningún daño grave y el dolor que podáis sentir no puede compararse con el beneficio intelectual que obtendréis antes de que pudiese decir una palabra de protesta sentí un dolor súbito y agudo en mi interior y oí una risa demoníaca que parecía brotar dentro de mí al cabo de un momento cesó el intenso calvario no dejando tras él más que un dolor sordo y el desconocido empezó a reaparecer diciendo a medida que iba aumentando de tamaño bueno no os he hecho mucho daño verdad si ahora no estáis convencido no sé qué os convencerá qué decís mi seguridad empezó a fracturarse parecía insoportable que hubiese de resignarme a soportar las apariciones arbitrarias de un mago que podía hacer aquellos trucos con mi propio estómago si pudiese al menos pensé sujetarle contra la pared hasta que llegase ayuda lancé de nuevo mi ángulo más duro contra él alarmando al mismo tiempo a toda la casa con mis gritos pidiendo socorro creo que el desconocido se había hundido en el momento de mí embestida por debajo de nuestro plano y le resultaba bastante difícil elevarse en cualquier caso se mantenía inmóvil mientras yo creyendo oír el rumor de la ayuda que se acercaba me apretaba contra él con vigor redoblado y seguía pidiendo socorro a gritos recorrió la esfera un estremecimiento convulsivo esto no puede ser creí oírle decir si no atendéis razones he de acudir al último recurso de la civilización luego dirigiéndose a mí en un tono de voz más alto exclamó precipitadamente escuchad ningún extraño debe presenciar lo que habéis presenciado vos decida vuestra esposa que dé la vuelta inmediatamente antes de que entre en vuestro aposento no debe frustrarse de este modo el evangelio de las tres dimensiones ni deben desperdiciarse así los frutos de mil años de espera la oigo venir atrás atrás apartaos de mí o tendréis que venir conmigo queráis o no al país de tres dimensiones necio demente irregular exclamé yo nunca os dejaré libre sufriréis el castigo que os corresponde por vuestras imposturas vaya con que esas tenemos resonó el desconocido pues sufrid vuestro destino saldréis ahora mismo de vuestro plano una dos tres ya está como fui a Spaceland y lo que vi allí se apoderó de mí un horror inexplicable hubo una oscuridad luego una sensación escalofriante y vertiginosa de una visión que no era como ver veía una línea que no era ninguna línea un espacio que no era espacio yo era yo y no era yo cuando recuperé el habla chillé angustiado esto es la locura o es el infierno no es ninguna de las dos cosas contestó persimoniosamente la voz de la esfera es el conocimiento son las tres dimensiones abrid los ojos de nuevo y procurad mirar firmemente miré y contemplé un nuevo mundo todo lo que antes había deducido conjeturado soñado de perfecta belleza circular se extendía ante mí visiblemente encarnado lo que parecía el centro de la forma del desconocido que hacía abierto ante mi vista sin embargo no podía ver ningún corazón ni pulmones ni arterias solo un bello y armonioso algo para lo que no tenía palabras pero vosotros lectores míos de Spaceland lo llamaríais la superficie de la esfera arrodillándome elementalmente ante mi guía exclamé ¿cómo es posible oh ideal divino de sabiduría y belleza consumidas que vea vuestro interior y no pueda ver sin embargo vuestro corazón vuestros pulmones vuestras arterias vuestro hígado lo que creéis ver no lo veis contestó él ni vos ni ningún otro ser puede ver mis partes internas soy de un orden de seres distinto de los de Flackland si fuese un círculo podríais contemplar mis intestinos pero soy un ser compuesto como os dije antes de muchos círculos los muchos en el uno lo que se llama en este país una esfera y lo mismo que el exterior de un cubo es un cuadrado el exterior de una esfera presenta la apariencia de un círculo aunque estaba desconcertado por la enigmática declaración de mi maestro ya no me apretaba contra él sino que le adoraba en adoración silenciosa continuó hablando con una mayor dulzura en la voz no os preocupéis si no podéis entender al principio los misterios más profundos de Spaceland se os irán aclarando gradualmente empecemos por echar un vistazo a la región de la que venís volved conmigo un rato a las llanuras de Flackland y os mostraré aquello sobre lo que habéis razonado y pensado muchas veces pero nunca habéis apreciado con el sentido de la vista un ángulo visible imposible exclamé pero la esfera se puso en marcha y yo la seguí como en un sueño hasta que su voz me hizo pararme una vez más mirad allá y contemplad vuestra propia casa pentagonal y a todos sus habitantes miré hacia abajo y vi con mi ojo físico toda aquella individualidad doméstica que hasta entonces sólo había deducido con el entendimiento y que pobre y sombra era la conjetura deducida en comparación con la realidad que estaba contemplando mis cuatro hijos plácidamente dormidos en las habitaciones noroccidentales mis dos nietos huérfanos en el sur los criados el mayordomo mi hija todos en sus diversos aposentos sólo mi afectuosa esposa alarmada por mi ausencia prolongada había abandonado su habitación y paseaba arriba y abajo por el vestíbulo esperando angustiada mi regreso también el chico de los recados despertado por mis gritos había abandonado su habitación y con el pretexto de comprobar si me había caído en algún sitio por un desmayo estaba mirando en el armario de mi estudio todo esto podía de pronto verlos no simplemente deducirlo y a medida que fui acercándome más pude ver también hasta el contenido de mi armario y los dos arcones de oro y los cuadernos que la esfera había mencionado conmovido por el desasosiego de mi esposa habría bajado de un salto a tranquilizarla pero me encontré con que no podía moverme no os preocupéis por vuestra esposa dijo mi guía no tardará en dejar de angustiarse entre tanto hagamos una inspección de flatland sentí que me elevaba de nuevo a través del espacio era además como había dicho la esfera cuanto más nos alejábamos del objeto que contemplábamos mayor se hacía el campo de visión mi ciudad natal con el interior de cada casa y cada criatura que había dentro se extendía abierto en miniatura ante mi vista subimos más arriba y quedaron expuestas ante mis las profundidades de las minas más recónditas de las montañas atónito con la visión de los misterios de la tierra desvelados así ante mi ojo indigno dije a mi compañero me he hecho como Dios pues los sabios de nuestro país dicen que ver todas las cosas o como dicen ellos la omnividencia es un atributo exclusivo de Dios había un leve tono de burla en la voz de mi maestro cuando me contestó ¿de veras? entonces hasta los carteristas y asesinos de mi país merecen que les rindan culto como a dioses vuestros sabios pues no hay ni uno solo de ellos que no vea tanto como veis vos ahora pero confiate en mi vuestros sabios están equivocados yo la omnividencia es pues atributo de otros además de Dios esfera no sé pero si un carterista o un asesino de nuestro país puede ver todo lo que hay en el vuestro es indiscutible que no hay razón ninguna por la que un carterista o un asesino no deba ser aceptado por vosotros como un dios esta omnividencia como vos la llamáis no es una palabra corriente en Spaceland os hace más justo más compasivo menos egoísta más afectuoso en absoluto entonces ¿cómo os hace más divino? yo más compasivos más afectuoso pero eso son cualidades de mujeres y nosotros sabemos que un círculo es un ser más elevado que una línea recta en la medida en que el conocimiento y la sabiduría son más dignos de estima que el mero afecto esfera no me corresponde a mí clasificar las facultades humanas de acuerdo con el mérito pero muchos de los mejores y más sabios de Spaceland otorgan mayor consideración a los afectos que a la inteligencia a vuestras despreciadas líneas rectas que a vuestros ensalzados círculos pero dejemos eso mirad allá ¿conocéis ese edificio? miré y vi a lo lejos un edificio poligonal inmenso en el que reconocí la sede de la Asamblea General de los estados de Flatland rodeado por densas hileras de edificios pentagonales formando ángulos rectos entre sí que me di cuenta de que eran calles y comprendí que estaba acercándome a la gran metrópolis descendemos aquí dijo mi guía era ya por la mañana la primera hora del primer día del año 2000 de nuestra era actuando como tenían por costumbre rigurosamente de acuerdo con los precedentes los círculos más elevados del reino estaban reunidos en cónclave solemne lo mismo que se habían reunido en la primera hora del primer día del año 1000 y también en la primera hora del primer día del año 0 en aquel momento estaba leyendo las actas de las reuniones anteriores uno al que reconocí inmediatamente como mi hermano que era un cuadrado perfectamente simétrico y jefe administrativo del consejo supremo en ambas ocasiones se había consignado que considerando que nuestros estados se habían visto perturbados por diversas personas malintencionadas que pretendían haber recibido revelaciones de otro mundo y aseguraban realizar demostraciones con las que habían arrastrado al frenesí a otros y asimismos el gran consejo había resuelto por unanimidad que el primer día de cada milenio se enviase en órdenes a los prefectos de los diversos distritos de Flatland de efectuar una búsqueda rigurosa de esas personas insensatas y sin la formalidad del examen matemático destruirlas a todas cuando fuesen isósceles cualquiera que fuese su grado azotarlas y encarcelarlas en el caso de los triángulos regulares ordenar en el de los cuadrados y pentágonos que se les enviará al manicomio del distrito y detener a cualquiera que fuera de rango superior enviándole directamente a la capital para que el consejo le examinara y le juzgara ya conocéis vuestro destino me dijo la esfera mientras el consejo se disponía a aprobar por tercera vez la resolución oficial al apóstol del evangelio de la tercera dimensión le aguarda la muerte o la cárcel nada de eso contesté el asunto está ahora tan claro para mí la naturaleza del espacio real es tan palpable que creo que podría hacérselo entender a un niño permitidme que descienda ahora mismo y les ilumine aún no dijo mi guía ya llegará el momento de eso mientras tanto debo cumplir con mi misión quedaos donde estáis y con esas palabras saltó con gran destreza al mar si puedo llamarlo así de flackland en medio mismo del círculo de consejeros vengo a proclamar gritó que hay un país de tres dimensiones vi que muchos de los consejeros más jóvenes retrocedían con manifiesto horror cuando la sección circular de la esfera se ensanchaba ante ellos pero a una señal del círculo que precedía que no mostró la más leve alarma o sorpresa seis isósceles de tipo inferior se abalanzaron desde seis partes distintas sobre la esfera le tenemos gritaron no sí aún le tenemos se va se va señores míos dijo el presidente de los jóvenes círculos del consejo no hay razón alguna para sorprenderse los archivos secretos a los que sólo yo tengo acceso me dicen que en los dos últimos comienzos de milenio sucedió un hecho similar no deben decir nada de estas nimiedades claro está fuera del gabinete luego elevando la voz llamó a los guardianes detengan a los policías amordásenlos ya saben cuál es su deber después que hubo encomendado a su destino a los desdichados policías involuntarios y malventurados testigos de un secreto de estado que no les estaba permitido revelar se dirigió de nuevo a los consejeros señores míos concluida la tarea del consejo no merece ya sino desearles un feliz año nuevo antes de irse comunicó extendiéndose un tanto al jefe administrativo mi excelente pero desafortunadísimo hermano que lamentaba sinceramente que de acuerdo con los procedentes y en salvaguardia del secreto tuviese que condenarle a prisión perpetua pero añadió con satisfacción que salvo que hiciese alguna mención del incidente de aquel día se le respetaría la vida como aunque la esfera me mostró otros misterios de Spaceland aún desee conocer más y lo que resultó de ello cuando vi que se llevaban a la prisión a mi pobre hermano intenté bajar de un salto a la cámara del consejo deseoso de interceder en favor suyo o al menos decirle a Dios pero descubrí que no tenía movimiento propio dependía absolutamente de la voluntad de mi guía que dijo con tonos sombríos no os preocupéis por vuestro hermano tal vez tengáis tiempo sobrado después de expresarle vuestras condolencias seguidme ascendimos al espacio una vez más hasta ahora dijo la esfera no os he mostrado más que figuras planas y su interior ahora debo presentaros a los sólidos y revelaros el plan de acuerdo con el cual están construidos contemplad esta multitud de tarjetas cuadradas móviles mirad pongo una encima de otra no como vos dais por supuesto al norte de las otras sino sobre la otra ahora una segunda ahora una tercera bet estoy construyendo un sólido con una multitud de cuadrados paralelos entre sí ahora el sólido está completo es tan alto como largo y ancho y nosotros le llamamos un cubo perdonadme mi señor repliqué pero para mi ojo la apariencia es como la de una figura irregular cuyo interior se haya expuesto a la vista en otras palabras yo creo que veo no un sólido sino un plano tal como nosotros deducimos en flatland sólo que de una irregularidad que corresponde a un monstruoso delincuente de manera que su simple visión resulta dolorosa a mis ojos cierto dijo la esfera a vos os parece un plano porque no estáis habituado a la luz y a la sombra y la perspectiva lo mismo que en flatland un hexágono parecería una línea recta a alguien que no dominase el arte de la identificación visual pero en realidad es un sólido como podréis apreciar por el sentido del tacto entonces me presentó al cubo y resultó que aquel ser maravilloso no era realmente ningún plano sino un sólido y que estaba dotado de seis lados planos y ocho puntos terminales llamados ángulos sólidos y recordé lo que había dicho la esfera de que precisamente aquella criatura estaba formada por un cuadrado que se desplazaba en el espacio paralelo a sí mismo y me alegro pensar que una criatura tan insignificante como yo pudiese considerarse en cierto modo el progenitor de tan ilustre vástago pero seguía sin poder entender aún del todo el significado de lo que me había dicho mi maestro sobre luz y sombra y perspectiva y no dudé en plantearle mis problemas si expusiese la respuesta que la esfera dio a estas cuestiones a pesar de que fue sucinta y clara resultaría tediosa para un habitante de Spaceland que ya sabe esas cosas basta decir que gracias a sus lúcidas aclaraciones y cambiando la posición de objetos y luces y permitiéndome tocar los diversos objetos e incluso su propia persona sagrada me aclaró al fin todas las cosas de manera que pude y a diferenciar fácilmente entre un círculo y una esfera una figura plana y un sólido esto fue el clímax el paraíso de mi extraña y decisiva historia después de eso he de hacer el relato de mi desdichada caída desdichadísima pero inmerecidísima sin duda pues qué sentido tiene avivar la sed de conocimiento sólo para verse luego decepcionado y castigado mi voluntad retrocede ante la dolorosa tarea de recordar mi humillación pero soportaré como un segundo prometeo esto y más si puedo despertar de algún modo en el interior de la humanidad plana y sólida un espíritu de rebelión contra la opinión que desearía limitar nuestras dimensiones a dos o tres o cualquier otro número que no sea infinito prescindamos pues de todas las consideraciones personales dejadme continuar hasta el fin como comencé sin más digresiones ni anticipaciones siguiendo el camino llano de la historia desapasionada se publicarán los hechos exactos las palabras exactas y están grabadas a fuego en mi cerebro sin modificarlos ni un ápice y que mis lectores juzguen entre el destino y yo la esfera habría continuado de buena gana sus lecciones adoctrinándome en la configuración de todos los sólidos regulares cilindros conos pirámides pentahedros hexahedros dodecaedros y esferas pero me aventuré a interrumpirle no porque estuviese cansado de aprender todo lo contrario estaba cidiendo de beber más y más tragos de lo que él me ofrecía perdonadme dije oh vos a quien no debo ya dirigirme como la perfección de toda belleza pero permitidme que os ruegue que otorgueis a vuestro esclavo una visión de vuestro interior esfera mi qué yo vuestro interior vuestro estómago vuestros intestinos esfera a que viene esa petición impertinente e intempestiva y que queréis decir con lo que no soy ya la perfección de toda belleza yo mi señor vuestra propia sabiduría me ha enseñado a aspirar a uno más grande aún más bello y que se acerca más a la perfección que vos mismo en cuanto a vos mismo superior a todas las formas de flatland aún hay muchos círculos en uno por lo que hay sin duda uno por encima de vos que une muchas esferas en una existencia suprema que sobrepasa incluso a los sólidos de spaceland y lo mismo que nosotros que estamos ahora en el espacio miramos abajo a flatland y vemos las entrañas de todas las cosas así también es indudable que hay por encima de nosotros una región más alta y más pura a lo que os proponéis sin duda conducirme oh vos a quien siempre llamar en todas partes y en todas dimensiones mi sacerdote filósofo y amigo algún espacio aún más espacioso alguna dimensionalidad aún más dimensionable desde cuya ventajosa perspectiva miraremos juntos hacia abajo y contemplaremos las entrañas expuestas de las cosas sólidas y donde vuestros propios intestinos y los de las esferas con las que estáis emparentando ya serán visibles para un pobre desterrado itinerante de flatland al que tanto le ha sido ya otorgado esfera puf qué tontería dejemos esa insensatez hay poco tiempo y queda mucho por hacer hasta que estéis en condiciones de proclamar el evangelio de las tres dimensiones a vuestros ciegos e ignorantes compatriotas de flatland yo no gentil maestro no me neguéis lo que tenéis poder para hacer otorgadme aunque sólo sea un atisbo de vuestro interior y quedaré eternamente satisfecho seré ya vuestro dócil alumno vuestro esclavo inemancipable dispuesto a recibir todas vuestras enseñanzas y a nutrirme de las palabras que caigan de vuestros labios esfera bueno entonces para satisfaceros y silenciaros dejadme que os diga que os mostraría lo que deseáis si pudiese pero no puedo ¿acaso queréis que le dé vuelta al estómago y lo ponga del revés por complaceros? yo pero vos señor me habéis mostrado los intestinos de todos mis compatriotas en el país de los dos dimensiones al llevarme con vos al país de tres ¿qué problema hay pues para que llevéis ahora a vuestro servidor en un segundo viaje a la región bendita de la cuarta dimensión donde miraré hacia abajo con vos una vez más al país de las tres dimensiones y veré el interior de todas las casas tridimensionales los secretos de la tierra sólida los tesoros de las minas de Spaceland y los intestinos de todas las criaturas sólidas incluso de las adorables y nobles esferas esfera ¿pero dónde está el país de las cuatro dimensiones? yo yo no lo sé pero mi maestro sin duda lo sabe esfera no no existe tal país la idea misma de él es completamente inconcebible yo no inconcebible para mí mi señor y por tanto aún menos inconcebible para mi maestro no no pierdo la esperanza de que también aquí en esta región son de tres dimensiones vuestro arte señoría pueda ser visible para mí la cuarta dimensión lo mismo que en el país de las dos dimensiones vos maestro mío abristeis de buen grado con vuestra habilidad los ojos de su ciego servidor a la presencia invisible de una tercera dimensión que yo no veía permitidme recordar el pasado no se me enseñó abajo que cuando veía una línea y deducía un plano veía en realidad una tercera dimensión no identificada no la misma como brillo llamada altura y no se sigue de ello ahora que en esta región cuando veo un plano y deduzco un sólido veo en realidad una cuarta dimensión no identificada no la misma como color sino existente aunque imposible de medir y además está el argumento de la analogía de las figuras esfera analogía tonterías qué analogía yo vuestra señoría está poniendo a prueba a su servidor para ver si recuerda las revelaciones que le impartió no os burléis de mí mi señor tengo ansia sed de más conocimiento es indudable que no podemos ver esa otra Space Land más elevada porque no tenemos en nuestros estómagos ningún ojo pero lo mismo que había un reino de Flatland aunque aquel pobre y patético monarca de Lineland no podía volverse a la derecha ni a la izquierda para apreciarlo y lo mismo que había al alcance de la mano y rozando mi estructura un país de tres dimensiones aunque yo desdichado ciego insensato no tuviese capacidad para tocarlos ni ojo en mi interior para percibirlo es también indudable que hay una cuarta dimensión que mi señor percibe con el ojo interior del pensamiento y que debe existir es algo que vos mismo señor me habéis enseñado o es posible que hayáis olvidado lo que vos mismo impartisteis a vuestro siervo acaso acaso no producía un punto en movimiento una línea con dos puntos terminales en una dimensión y no producía una línea en movimiento un cuadrado con cuatro puntos terminales en dos dimensiones y no producía un cuadrado en movimiento no lo contempló este ojo mío ese bendito ser un cubo con ocho puntos terminales en tres dimensiones y no producirá un cubo en movimiento que sería de la analogía y del progreso de la verdad si no fuese así no produciría digo el movimiento de un cubo divino una organización aún más divina con dieciséis puntos terminales observad la infalible confirmación de la serie dos cuatro ocho dieciséis no es esto una progresión geométrica no está eso si se me permite citar las palabras de mi maestro estrictamente de acuerdo con la analogía además no me enseñaste señor que lo mismo que en la línea hay dos puntos delimitadores y en un cuadrado hay cuatro líneas delimitadoras también en un cubo ha de haber seis cuadrados delimitadores vete una vez más la serie confirmadora dos cuatro seis no es esto una progresión aritmética y en consecuencia no se sigue necesariamente de ello que el bástogo aún más divino del divino cubo debe tener en el país de las cuatro dimensiones ocho cubos delimitadores y no está esto también como vos mi señor me habéis enseñado a creer rigurosamente de acuerdo con la analogía oh mi señor mi señor vet me entrego con fe a la conjetura sin conocer los hechos y apelo a vuestra señoría para que rectifiquéis o neguéis mis previsiones lógicas si estoy en un error rectifico no pediré más una cuarta dimensión pero si estoy en lo cierto mi señor atenderá a razones pregunto por tanto es o no es un hecho que antes de ahora vuestros compatriotas han presenciado también el descenso de seres de un orden superior al suyo que entraron en habitaciones cerradas lo mismo que vuestra señoría en la mía sin necesidad de abrir puertas ni ventanas apareciendo y desapareciendo a voluntad para mí es decisiva la respuesta a esta pregunta a ello lo fío todo negadlo y guardaré silencio a partir de entonces os pido solo una respuesta esfera tras una pausa se dice eso pero hay división de opiniones entre los hombres en cuanto a los hechos e incluso aceptando los hechos los explican de formas distintas y en cualquier caso por muy grande que pueda ser el número de explicaciones diferentes nadie ha adoptado o propuesto la teoría de una cuarta dimensión por tanto os ruego que prescindáis de esta nimiedad y que volvamos a nuestro asunto yo yo estaba seguro de ello estaba seguro de que mis previsiones se cumplirían y ahora sed paciente conmigo y respondedme a otra pregunta más o el mejor de los maestros esos que han aparecido de ese modo venidos nadie sabe de dónde y han regresado nadie sabe a dónde han contraído también ellos sus secciones y se han esfumado de algún modo en ese espacio más espacioso a donde yo pretendo ahora que me conduzcáis esfera malhumoradamente se han esfumado ciertamente si es que aparecieron alguna vez pero la mayoría de la gente dice que esos visitantes surgieron del pensamiento no me entenderéis del cerebro de la angularidad perturbada del vidente yo eso dicen o no les creo o si en realidad fuese así que ese otro espacio fuese el país del pensamiento llevadme entonces a esa bendita región donde pueda ver con el pensamiento las entrañas de todas las cosas sólidas ahí ante mi ojo deslumbrado un cubo moviéndose en una dirección completamente nueva pero rigurosamente de acuerdo con la analogía de manera que haga que cada partícula de su interior pase a través de un nuevo género de espacio con una estela propia creará una perfección aún más perfecta que el mismo con 16 ángulos extrasólidos terminales y 8 cubos sólidos por perímetro y una vez ahí interrumpiremos nuestra trayectoria hacia arriba en esta bendita región de cuatro dimensiones nos detendremos en el umbral de la quinta o no entraremos en ella ah no decidamos más bien que nuestra ambición se remonte con nuestra ascensión corporal luego siguiendo a nuestra arremetida intelectual se abrirán las puertas de la sexta dimensión después las de una séptima y luego las de la octava no sé cuánto habría continuado en vano reiteró la esfera con su voz de trueno su orden de silencio y me amenazó con los castigos más severos y continuaba nada podía detener la marea de mis arrebatadas aspiraciones quizás tuviese yo la culpa pero el hecho es que estaba embriagado por los recientes tragos de verdad que él mismo me había proporcionado pero al final no tardó en llegar interrumpió mis palabras un ruido que sonó fuera y un ruido simultáneo dentro de mí que me impelió a través del espacio con una velocidad que impedía hablar abajo 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 estaba descendiendo rápidamente y sabía que el regreso a Flatland era mi condenación se presentó ante mi vista un atisbo un último atisbo inolvidable de aquel páramo plano trueno e insulso que iba ya a convertirse otra vez en mi universo luego hubo una oscuridad después un último trueno final de que todo se había consumado y cuando volví en mí era de nuevo un cuadrado vulgar y miserable en el estudio de mi casa que oía el grito de paz de mi esposa que se aproximaba como me alentó la esfera en una visión aunque tenía menos de un minuto para reflexionar pensé fue una cosa instintiva que no debía revelarle a mi esposa la experiencia que había tenido no es que captase en el momento ningún peligro de que divulgase mi secreto pero sabía que para cualquier mujer de Flatland la narración de mis aventuras tenía que resultar inevitablemente ininteligible así que me propuse tranquilizarla con alguna historia inventada para la ocasión que me había caído por la trampía del sótano por ejemplo y había perdido el conocimiento la atracción hacia el sur es tan leve en nuestro país que mi relato parecía inevitablemente fuera de lo normal y hasta increíble incluso tratando de una mujer pero mi esposa cuyo buen sentido excede con mucho al de la media de su sexo y que se dio cuenta de que yo estaba excepcionalmente nervioso no discutió conmigo sobre el tema insistió sin embargo en que estaba enfermo y necesitaba reposo me alegró tener una excusa para retirarme a mi aposento a pensar tranquilamente sobre lo que me había sucedido cuando estuve solo por fin cayó sobre mí una sensación de letargo pero antes de que mis ojos se cerraran me esforcé por reproducir la tercera dimensión y especialmente el proceso por el que se construye un cubo por medio del movimiento de un cuadrado no estaba tan claro como yo habría querido pero recordé que debía ser hacia arriba pero no hacia el norte y decidí resueltamente retener esas palabras como la clave que si me atenía con firmeza a ella me guiaría necesariamente hasta la solución así que repitiendo mecánicamente como un ensalmos las palabras hacia arriba pero no hacia el norte me sumergí en un sueño firme y reparador durante mi adormilamiento tuve un sueño creí estar una vez más al lado de la esfera cuyo brillo lustroso indicaba que había trocado su cólera contra mí por una benignidad perfecta nos desplazábamos juntos hacia un punto brillante pero muy muy pequeño hacia el que mi maestro dirigía mi atención cuando nos acercábamos me pareció que salía de él un leve ruido tarareante como de una de vuestras moscas azules de Spaceland solo que mucho menos intenso tan leve en realidad que incluso en el absoluto silencio del vacío por el que nos remontábamos el sonido llegaba a nuestros oídos hasta que detuvimos nuestro vuelo a una distancia de él de algo menos de 20 diagonales humanas mirad dijo mi guía habéis vivido en Flatland habéis recibido una visión de Limeland os habéis remontado conmigo hasta las alturas de Spaceland ahora la finalidad de que completéis el ámbito de vuestra experiencia os conduzco hacia abajo hasta las profundidades más hondas de la existencia hasta el reino del país del punto el abismo de donde no hay dimensiones contemplad esa mísera criatura ese punto es un ser como nosotros pero encerrado en el abismo no dimensional el mismo es su propio mundo su propio universo no puede formarse ninguna concepción de nadie más que de sí mismo no conoce la longitud ni la anchura ni la altura porque no ha tenido ninguna experiencia de ellas no tiene conocimiento alguno ni siquiera del número dos ninguna idea de pluralidad pues el mismo es su uno y su todo siendo en realidad nada pero apreciad su absoluta autocomplaciencia y aprended de ello esta lección que estar satisfecho de sí mismo es ser ruin e ignorante y que aspirar es mejor que ser ciega e impotentemente feliz ahora escuchad dejó de hablar y se elevó de la pequeña criatura zumbante un tintineo minúsculo leve monótono pero claro como de uno de vuestros fonógrafos de Spaceland del que capté estas palabras infinita beatitud de la existencia ello es y solo ello es qué quiere decir dije yo esa raquítica criatura con ello se refiere a sí mismo dijo la esfera no os habéis fijado alguna vez en que los niños pequeños y la gente infantil que no es capaz de diferenciarse del mundo hablan de sí mismos en tercera persona pero oigamos ello llena todo el espacio continuó la pequeña criatura y lo que llena eso es lo que piensa eso dice y lo que dice eso oye el mismo es pensador hablante oyente pensamiento palabra audición es el uno y sin embargo el todo en todo la felicidad la felicidad de ser no podéis sacar a esa cosilla de su autocomplacencia dije yo decirle lo que es en realidad como me lo dijisteis a mí revelarle los estrechos límites de este país de puntos y guíadle hacia algo más elevado eso no es tarea fácil dijo mi maestro intentadlo vos entonces elevando la voz al máximo me dirigí al punto del modo siguiente silencio silencio despreciable criatura os llamáis vos mismos el todo en todo pero sois la nada vuestro supuesto universo es una mera mota en una línea y una línea es una mera sombra comparada con basta callaos ya habéis dicho suficiente me interrumpió la esfera ahora escuchad y observad el efecto de vuestra renga sobre el rey de este país el lustre del monarca que relumbró con más brillo que nunca al oír mis palabras mostraba claramente que su complacencia consigo mismo se mantenía y apenas había acabado de hablar yo cuando volvió él a su discurso hay el gozo el gozo del pensamiento que no podrá lograr ello pensando su propio pensamiento llegando a sí mismo indicando su menosprecio para estimular así su felicidad dulce rebelión estimulada hasta acabar en triunfo hay el divino poder creador del todo en uno el gozo el gozo de ser veis dijo mi maestro de qué poco han servido vuestras palabras en la medida en que el monarca la ciega entender las acepta como propias ya que no puede concebir a nadie más que a sí mismo y se van a gloria de la variedad de su pensamiento como un ejemplo de poder creador dejemos a este dios entregado a la fruición ignorante de su omnipresencia y su omnisciencia nada que vos o yo podamos hacer puede sacarle de su autosatisfacción consigo mismo tras esto mientras regresábamos flotando a flatland pude oír la voz suave de mi compañero indicando la moraleja de mi visión y estimulándome a aspirar a más y a enseñar a otros a aspirar a más él al principio se había enfurecido confesó por mi ambición de remontarme hasta dimensiones superiores a la tercera pero desde entonces había llegado a nuevas conclusiones y no era tan orgulloso como para no reconocer su error ante un discípulo y pasó a continuación a iniciarme en misterios aún más elevados que aquellos de los que ya había sido testigo mostrándome cómo construir extrasólidos por el movimiento de sólidos y dobles extrasólidos por el movimiento de extrasólidos y todo ello estrictamente de acuerdo con la analogía todo por métodos tan simples tan fáciles como para resultar evidentes hasta para el sexo femenino cómo intenté enseñar la teoría de las tres dimensiones a mi nieto y con qué éxito desperté muy contento y me puse a reflexionar sobre la gloriosa carrera que tenía ante mí saldría inmediatamente pensé a evangelizar a toda flatland hasta las mujeres y a los soldados se debía transmitir el evangelio de las tres dimensiones empezaría por mi esposa precisamente cuando había decidido este plan de operaciones oí el rumor de muchas voces en la calle ordenando silencio luego siguió una voz sonora era una proclama del anunciador escuché atentamente y reconocí las palabras de la resolución del consejo anunciando la detención encarcelamiento o ejecución de cualquiera que corrompiese mentalmente a las gentes con engaños y diciendo haber tenido revelaciones de otro mundo reflexioné no era un peligro que se pudiese desdeñar sería mejor evitarlo omitiendo toda mención de mi revelación y siguiendo el camino de la demostración que parecía en realidad tan simple y tan concluyente que nada se perdería desechando los medios anteriores hacia arriba no hacia el norte eso era la clave de toda la prueba me había parecido bastante claro antes de quedarme dormido y cuando desperté recién salido del sueño había parecido tan evidente como la aritmética pero no sé por qué no parecía tan obvio ya aunque mi esposa entró en la habitación oportunamente en aquel momento preciso decidí después de que hubiésemos cruzado unas cuantas palabras de conversación intrascendente no empezar con ella mis hijos pentagonales eran hombres de carácter y de posición y médicos de no pequeña fama pero eran poca cosa en matemáticas y debido a ello inadecuados para mi propósito pero se me ocurrió que un joven y dócil hexágono con afición a las matemáticas sería el alumno más adecuado por qué no hacer pues mi primer experimento con mi precoz nietecito cuyos comentarios casuales sobre el significado de 9 elevado a 3 habían contado con la aprobación de la esfera analizando el asunto con él un simple muchacho no correría peligro alguno ya que él no sabía nada de la proclamación del consejo mientras que no podía estar seguro de que mis hijos tanto predominaban en ellos el patriotismo y el respeto a los círculos sobre el mero afecto ciego pudieran sentirse impulsados a entregarme al prefecto si veían que sostenía en serio la herejía sediciosa de la tercera dimensión pero lo primero que tenía que hacer era satisfacer de algún modo la curiosidad de mi esposa que pretendía como es natural saber algo de las razones por las que el círculo había deseado aquella entrevista misteriosa y sobre los mellos por los que había penetrado en la casa debo contentarme con decir sin entrar en los detalles de la compleja explicación que le di una explicación tan fiel a la verdad me temo como podrían desear mis lectores de Spaceland que conseguí finalmente convencerla para que volviese tranquilamente a sus deberes domésticos sin extraer de mí ninguna alusión al mundo de las tres dimensiones hecho esto envié inmediatamente a por mi nieto pues a decir verdad pensaba que todo lo que había visto y oído estaba escurriéndose de mí de un modo extraño como la imagen de un sueño torturante captado a medias y anhelaba poner a prueba mi habilidad para ser un primer discípulo cuando mi nieto entró en la habitación cerré la puerta cuidadosamente luego me senté a su lado cogí nuestros cuadernos matemáticos o líneas como las llamaríais vosotros y le dije que reanudaríamos la lección del día anterior le enseñé una vez más como un punto moviéndose en una dimensión produce una línea y como una línea recta moviéndose en dos dimensiones produce un cuadrado después de esto forzando una risa dije y luego tú granugía querías hacerme creer que un cuadrado moviéndose hacia arriba no hacia el norte produce otra figura una especie de extra cuadrado en tres dimensiones en ese momento oímos una vez más el oh sí oh sí del heraldo que pregonaba fuera en la calle la resolución del consejo aunque era joven mi nieto excepcionalmente inteligente para su edad y educado en la reverencia absoluta hacia la autoridad de los círculos captó la situación con una agudeza para la que yo no estaba en absoluto preparado permaneció callado hasta que se desvanecieron con las últimas palabras de la proclama y luego rompió a llorar abuelo querido dijo lo hice solo jugando y por supuesto no quería decir nada en absoluto con ello y no sabíamos nada entonces sobre la nueva ley y no creo que dijese nada sobre la tercera dimensión y estoy seguro de que no dije una palabra sobre arribas no al norte pues eso habría sido un disparate comprendes como iba a poder moverse una cosa hacia arriba y no hacia el norte hacia arriba y no hacia el norte aunque fuese un niño pequeño no podría decir un disparate como ese que tontería no es ninguna tontería dije yo perdiendo el control aquí tengo por ejemplo este cuadrado y cogí un cuadrado movible ahí a mano y lo muevo mira no hacia el norte sino si lo muevo hacia arriba es decir no hacia el norte sino que lo muevo hacia algún sitio no exactamente así pero de algún modo puse fin aquí a mi frase estúpidamente moviendo el cuadrado de un modo que no tenía sentido para gran diversión de mi nieto que rompió a reír más sonoramente que nunca y proclamó que yo no estaba enseñándole sino bromeando con él y tras decir eso abrió la puerta y salió corriendo de la habitación así terminó mi primera tentativa de convertir a un discípulo al evangelio de las tres dimensiones como intenté luego difundir la teoría de las tres dimensiones por otros medios y del resultado mi fracaso con mi nieto no me estimuló a comunicarme secreto al resto de los habitantes de mi casa pero tampoco me llevó a desesperar de mis posibilidades de éxito comprendí solo que no debía confiar totalmente en la fórmula hacia arriba no hacia el norte sino que debía más bien dar con una demostración presentando al público una visión clara de todo el asunto y para este propósito parecía necesario recurrir a escribir así que dediqué varios meses en la intimidad a la composición de un tratado sobre los misterios de las tres dimensiones solo que con vistas a eludir la ley si era posible no hablé de una dimensión física sino de una dimensión de pensamiento desde la que una figura podía en teoría bajar la vista hacia flatland y ver simultáneamente el interior de todas las cosas y donde era factible que se pudiese suponer que existía una figura entorneada como si dijéramos por seis cuadrados o que contenía ocho puntos terminales pero al escribir este libro me vi tristemente obstaculizado por la imposibilidad de hacer los diagramas que eran necesarios para mi propósito pues por supuesto en nuestro país de flatland no hay cuadernos sino líneas y no hay diagramas sino líneas todo en una línea recta y sólo distinguible por diferencia de tamaño y brillantez así que una vez que hubo acabado mi tratado no pude sentirme seguro de que fueran muchos los que pudieran entender lo que quería decir mientras sobre mi vida pesaba una nube me aburrían todos los placeres las vistas me torturaban todas y me tentaban a gritar traición porque no podía comparar lo que veía en dos dimensiones con lo que era en realidad si lo veía en tres y a duras penas podía contenerme para no formular en voz alta mis comparaciones desdenía a mis clientes y mi propio negocio para entregarme a la contemplación de los misterios que había contemplado una vez pero que no podía impartir a nadie y que me resultaba cada día más difícil reproducir incluso ante mi propia visión mental un día unos once meses después de mi regreso de Spaceland intenté ver un cubo con el ojo cerrado pero fracasé y aunque lo conseguí después no estaba entonces completamente seguro ni lo he estado nunca después de que hubiese logrado producir realmente el original esto acentuó más aún mi melancolía y decidí dar algún paso pero no sabía cuál pensaba que estaría dispuesto a sacrificar mi vida por la causa si pudiese haber generado así convicción pero si no podía convencer a mi nieto cómo podía convencer a los círculos más elevados y desarrollados del país y sin embargo había veces que mi espíritu era demasiado fuerte para mí y di rienda suelta a declaraciones peligrosas ya se me consideraba heterodoxo si es que no sospechoso de traición y tenía clara conciencia de lo peligroso de mi posición pero había veces que no podía evitar decir cosas sospechosas o semi diciosas incluso entre la más alta sociedad poligonal y circular cuando surgía por ejemplo el asunto del tratamiento que se aplicaba a aquellos lunáticos que decían que habían recibido el poder de ver el interior de las cosas yo citaba el adagio de un antiguo círculo que proclamó que los profetas y las personas inspiradas siempre son considerados locos por la mayoría y no podía evitar de vez en cuando dejar caer frases como el ojo que disierne el interior de las cosas y el país omnividente en una o dos ocasiones dejé caer incluso los términos prohibidos la tercera y la cuarta dimensión por último para completar una serie de indescripciones menores en una reunión de nuestra asociación especulativa local celebrada en el palacio del propio prefecto después de que una persona extremadamente estúpida leyera un artículo en el que exponía las razones precisas por las que la providencia ha limitado el número de dimensiones a dos y por qué el atributo de omnividencia se asignó solo al supremo me dejé llevar hasta tal punto que hice una relación exacta de todo mi viaje con la esfera por el espacio y hasta la sede de la asamblea de nuestra metrópolis y luego de nuevo hasta el espacio y mi regreso a casa y de todo lo que había visto y oído en la realidad o en visión fingí al principio bien es verdad que estaba describiendo las experiencias imaginarias de un personaje de ficción pero mi entusiasmo no tardó en impulsarme a abandonar todo disfraz y finalmente en un ardoroso discurso exhorté a todos mis oyentes a librarse de prejuicios y convertirse en creyentes de la tercera dimensión hace falta que diga que fui detenido inmediatamente y conducido ante el consejo a la mañana siguiente emplazado en el mismo lugar donde muy pocos meses antes había estado a mi lado la esfera se me permitió iniciar y continuar mi narración sin preguntas ni interrupciones pero me di cuenta desde el principio de cuál iba a ser mi destino pues el presidente viendo que estaba presente una guardia de la mejor clase de policías de angularidad levemente inferior si es que algo a los 55 grados ordenó que fuesen sustituidos antes de que se iniciase mi defensa por una clase inferior de 2 o 3 grados yo sabía muy bien lo que significaba eso iba a ser ejecutado o encarcelado y mi historia había de mantenerse secreta para el mundo mediante la simultánea destrucción de los funcionarios que le hubiesen huido y siendo así el presidente quería sustituir las víctimas más caras por las más baratas después de que hubo concluido mi defensa el presidente dándose cuenta quizás de que algunos de los círculos más jóvenes estaban conmovidos por mi evidente sinceridad me hizo dos preguntas uno si podía indicar la dirección a la que me refería cuando utilizaba las palabras hacia arriba no hacia el norte dos si podía mediante diagramas o descripciones que no fuesen la simple numeración de lados y ángulos imaginarios indicar la figura que me complacía en llamar un cubo declaré que no podía decir nada más y que debía ser fiel a la verdad cuya causa acabaría prevaleciendo sin lugar a dudas el presidente contestó que estaba completamente de acuerdo con mi sentimiento y que era lo mejor que podía hacer debía ser condenado a cadena perpetua pero si la verdad deseaba que yo saliese de la cárcel y evangelizase al mundo se podía confiar en que procuraría que así fuese entre tanto no debería estar sometido a ninguna molestia que no fuese imprescindible para impedir mi fuga y a menos que perdiese el privilegio por mala conducta se me debía permitir ver de vez en cuando a mi hermano que me había precedido en la prisión han transcurrido siete años y aún sigo preso y exceptuando las esporádicas visitas a mi hermano privado de toda compañía salvo la de mis carceleros mi hermano es uno de los mejores cuadrados justo sensible alegre y no carente de afecto fraterno pero confieso que mis entrevistas semanales en un aspecto al menos me causan el dolor más amargo él estuvo presente cuando se manifestó la esfera en la cámara del consejo vio vio sus secciones cambiantes oyó la explicación de los fenómenos que dieron luego los círculos no ha pasado desde entonces una semana apenas durante siete años completos sin que huyese de mí una repetición del papel que desempené en esa manifestación junto a amplias descripciones de todos los fenómenos de Spaceland y los argumentos en favor de la existencia de cosas sólidas derivables por analogía pero me avergüenza verme obligado a confesarlo aún no ha captado la naturaleza de la tercera dimensión y proclama con toda franqueza su incredulidad por lo que se refiere a la existencia de una esfera así que estoy absolutamente privado de conversor y por lo que yo puedo ver la revelación milenaria que se me hizo no ha servido de nada Prometeo allá arriba en Spaceland acabó encadenado por entregar el fuego a los mortales yo pobre Prometeo de Flatland y hago aquí en prisión por no entregar nada a mis compatriotas pero vivo con la esperanza de que estas memorias pueden de alguna manera no sé cómo llegar hasta el pensamiento de los seres humanos de alguna dimensión y puedan impulsar la aparición de una raza de rebeldes que se nieguen a estar confinados en una dimensionalidad limitada esta es la esperanza de mis momentos más alegres desgraciadamente no siempre es así pesa sobre mí agobiante a veces la abrumadora reflexión de que no puedo decir honradamente que esté seguro de la forma exacta de aquel cubo que como lamento a menudo llegué a ver una vez y en mis visiones nocturnas el misterioso precepto hacia arriba no hacia el norte me acosa como una esfinge devoradora de almas es parte del martirio que soporto por la causa de la verdad el que haya periodos de debilidad mental en que cubos y esferas se alejan hacia el telón de fondo de existencias escasamente posibles en que el país de tres dimensiones parece casi tan visionario como el de una o ninguna más aún en que incluso esta dura pared que me separa de mi libertad estos mismos cuadernos en que estoy escribiendo y todas las realidades substanciales de la propia Flatland no parecen más que el producto de una imaginación enferma o la trama sin base de un sueño fin